Así estamos, buenos días, gracias por estar con nosotros, no sé si de alegría o de temor. Tiemblan, tiemblan. Buenos días Karen Ponce también que nos acompaña en la cabina número 2 en este día, agradecidos de su presencia a través de la radio, a través de la FM, buenos días. Buenos días Ober, buenos días a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña un sábado más, bueno ya los acompaño yo este sábado porque el sábado pasado no pude acompañarles. Vacaciones, me fui de vacaciones, oiga al fin ya usted me ambienta con otra canción, la vida es bella porque la vida es bella señores y nosotros estamos aquí activados, a pesar de que ha sido un mes bastante cansado, un mes lleno de actividades y seguimos porque las fiestas no paran. Anoche estuvimos hasta las 2, bueno hasta enante estuvimos a las 2 trabajando. Y hace 15 días estuvimos en los reinados, entonces también estábamos súper que agotados, ya sabrán cómo tenemos las ojeras en estos momentos, pero nosotros eso no nos importa porque estamos aquí comprometidos con ustedes para llevarles toda la información, todo lo que aconteció esta semana, todo lo que está previsto también, así que gracias por acompañarnos un sábado más, ya julio, séptimo mes del año y se va rápido, se va rápido, se va rápido, cuando menos piensen ya estamos quemando otra vez al viejo. Claro que sí, lo que nos toca hacer después de esto es hacer lo que hace Alfonso Espinosa. ¿Qué hace? Un estiramiento facial y ya. Ya con eso nos juramos el día. Yo creo que sí, oiga, yo creo que sí porque hay que continuar comprometidos con nuestros queridísimos oyentes, con quienes nos ven y nos escuchan día a día. Diálogo Nacional se dio esta semana en desfile cívico el domingo pasado. ¿Qué más tenemos? Hay cabalgata el día de hoy. Cabalgata. A ver, Cámara de Comercio celebró aniversario. Bueno, hay muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Hay nuevos ministros. Ay, pero no tan nuevos. No tan nuevos. Es como que yo le regale mis zapatos a mis hijos, así de nuevo el zapato. Y dicen, ay, tengo zapato nuevo. Oiga, sí, me gusta mucho esa referencia. Es como regalarle tus zapatos. Esa analogía. Regalarle tus zapatos a tus hijos. Me encanta. No hay mejor descripción que lo que ha hecho el gobierno. ¿Por la pezuña o por qué? No, no, no. Pues ahí sí ya se me va por la tangente. Vamos a presentar y ya comenzamos con la fiesta informativa para ustedes. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Decía un periodista y compartimos aquello y dice, parece chiste todo lo que sucede en la asamblea. Parece chiste todo lo que sucede en el gobierno nacional. Y uno se ríe, dice, pero en realidad no es chiste de todo aquello. Pero hacen tantas tonterías que uno dice, pues, ¿dónde tienen la cabeza estos señores? Oiga, oiga, le juro que esta semana yo respeto mucho a las autoridades, pero me he reído tanto con varios videos que circulan en redes sociales que parecen meme. Pero si realmente usted se pone a ver, o se dicen, bueno, uno cataloga incluso hasta el país como un meme andante. Porque, ay, si ustedes supieran, nuestro presidente Guillermo Lazo ni siquiera le valía el celular. O más bien, no sé si no le valía el celular o no tenía el número de teléfono. No tenía el número correcto, seguro que decía. El correcto, algo así de alguien. Y bueno, ya le hicieron hasta fiesta. O no tenía saldo para mí. Es que, o sea, ya imagínense, eso sería terrible. Bienvenido a Flavio. Luego le da el número de celular al periodista, tampoco le sale al periodista. Solo imagínense, o sea, que si a nuestro presidente le va mal así, ¿qué nos puede esperar a nosotros los mortales? Claro, sí, porque estaban llamando al Banco del Estado, no me acuerdo si era el Banco del Estado o a quién. Ah, al gerente del Banco del Estado, me parece que era. O sea, si no le contestan a él, imagínense qué le van a contestar al pueblo. Claro que sí, solo con eso les digo. Esa es una de las tantas cosas que nuestro querido Prezi por ahí anda. Bueno, la gente le hace meme de estas situaciones y es que no queda para más porque sí, a veces queda solamente reírse de las desgracias o de lo que nos pase día a día. Porque si no nos reímos nosotros, ¿qué más? Otro viene, se ríe y será peor la situación. Bueno, gracias por estar con nosotros en este nuevo amanecer. Recuerden que nos pueden seguir a través de las plataformas sociales cada semana. Estamos actualizando información. Todo lo que vamos a presentar ahora y todo lo que estamos presentando es un resumen de lo que hemos dado en nuestros informativos durante la semana de 7 a 7 y media en Facebook y YouTube. Todo necesario para que ustedes, tal vez que no tienen tiempo de tragarse las noticias durante toda la semana por el apuro, el ajetreo diario, pues llegan acá a la radio este fin de semana y se actualizan de todo lo que hay. Bueno, ahí estamos entonces. ¿Con qué empieza? Vamos con Ileana Cervantes porque si no... Porque si no se nos va. Sí, si no se nos va. Se nos va, así que vamos. Ya está conectada con nosotros. Vamos a presentar a Ileana Cervantes Lima en el inicio de esta jornada informativa de El Día de Hoy. Ileana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en El Carmen, en la provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce, Ober Mendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, las noticias del momento. Juicios políticos se reactivarán en la Asamblea Nacional tras el informe del procurador. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomará la próxima semana el trámite de los juicios políticos, mientras la agenda de proyectos de leyes que tendrán prioridad entró a revisión desde el día de ayer, viernes 8 de julio de 2022. La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero de Creo, informó que esta mesa sesionará el próximo martes 12 para conocer y resolver sobre el pronunciamiento del procurador general del Estado en relación al control político del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con el oficio del abogado del Estado, el Parlamento no podrá someter a juicio político a las autoridades del organismo electoral hasta que no se proclamen los resultados de las elecciones del año 2023. La consulta fue requerida por la Comisión al procurador el pasado 7 de mayo en vista de la solicitud de interpelación presentada por Mario Ruiz y Joel Abad, asambleístas del movimiento Pachacuti, en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, los consejeros Enrique Pita y José Cabrera, y el ex consejero Luis Verde Soto, por supuestas omisiones en los comicios generales del año 2021. Entre tanto, que en salud se activan las voces a favor y en contra por el nombramiento del nuevo ministro, después de cuatro días sin una cabeza al frente del sector de la salud y de perfilar varias opciones para ocupar el cargo, el gobierno optó por el reciclaje. Así lo ven los gremios médicos y de pacientes, que alzan voces a favor y en contra de la designación de José Ruález como ministro de Salud. La nueva autoridad se desempeñó como viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio. Desde el inicio del régimen, su ascenso fue anunciado la tarde del jueves 7 de julio de 2022 y de inmediato la Federación Médica Ecuatoriana empezó a recibir quejas. Esperábamos una renovación, alguien que no haya estado vinculado a administraciones anteriores, dijo Wilson Tenorio, presidente de la Federación, quien ha convocado a un directorio médico nacional para este domingo en Manta. Para la Federación, el nombramiento de Ruález implicaría que se mantengan los mismos de siempre en los cargos de siempre. En otro tema, Informe Borrador recomienda la destitución de Yesenia Huamaní como vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La comisión pluripartidista, ad hoc, controlada por la oposición legislativa, prevé recomendar al Pleno la destitución de Yesenia Huamaní de la izquierda democrática como vicepresidenta de la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones. Así consta en el borrador del informe preparado por la presidenta de esta instancia, Patricia Mendoza de UNES, y que será analizado este día a cinco días de que concluyó la fase de pruebas de cargo y de descargo. Los actos verificados por esta comisión respecto de los actos que han sido cometidos por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Huamaní, dan cuenta de sus incumplimientos en cuanto a sus funciones como tercera autoridad de la Asamblea y actuar dentro del Consejo de Administración de la Legislatura, dice el documento al que tuvieron acceso varios medios impresos. Agrega que la legisladora incurrió en conductas que atentan contra la institucionalidad y el normal desarrollo de la Asamblea Nacional, siendo políticamente responsable de incumplir con sus funciones, por lo que esta comisión recomienda al Pleno la destitución del asambleísta Huamaní de su cargo como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Vamos con una nota de la comunidad. Trámites municipales se ofrecerán en La Minga para arreglar a la capital ecuatoriana. El municipio convocó a los habitantes de la capital a La Minga para arreglar Quito y recuperar los espacios públicos afectados por los 18 días de las protestas. La convocatoria se realizó para este domingo 10 de julio de 2022 en el Arco de la Circassiana, en el Parque Elegido, ubicado en las avenidas Amazonas y Patria. Debido a las movilizaciones convocadas por organizaciones indígenas que se iniciaron el pasado 13 de junio, quedaron dañados distintos lugares de esta zona y de otros sectores de la capital ecuatoriana, el llamado a La Minga para arreglar Quito es para mejorar la imagen de este sitio, en donde se dieron algunos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Además de los trabajos en La Minga Quito por Quito, se desarrollará una jornada del programa El Municipio en tu Barrio. La convocatoria la realizó la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Recreación, deportes y más de 20 cursos vacacionales para niños y jóvenes de la capital ecuatoriana. Se amplía la oferta de cursos vacacionales en Quito. El día de ayer, el municipio informó sobre el listado de las opciones que tienen los niños y adolescentes para realizar actividades recreativas en distintos puntos de la capital. Los cursos vacacionales en Quito se dan a conocer una semana después de que escuelas y colegios terminaran las clases el pasado 1 de julio. Quienes desean aprovechar este tiempo tienen opciones como cursos de guitarra, robótica, defensa personal, ciencias, salidas de campo, entre otras actividades. Finalmente, Quito busca concretar la visita de Rafael Nadal. El municipio de Quito se encuentra concretando los detalles para una visita del tenista español Rafa Nadal a la capital del Ecuador. Según informó el día de ayer, el alcalde Santiago Guarderas será una sorpresa que daremos en los próximos meses, anticipó Guarderas en una conferencia de prensa en donde el alcalde detalló las acciones que se está tomando para reactivar el turismo en la ciudad. La visita de Nadal a la capital ecuatoriana será en noviembre como parte de una gira de exhibición que el tenista Mallorquín realizará por Latinoamérica, según detallaron medios locales. El ganador de 22 Grand Slam disputará un partido amistoso del mismo modo y ya lo hizo también en Quito el tenista suizo Roger Federer, cuando en 2019 se enfrentó al alemán para regocijo de los aficionados ecuatorianos. Con esta información nos despedimos. Para Eco FM en El Carmen, en la provincia de Manaví, informó desde la capital ecuatoriana Iliana Cervantes Lima, anhelando que este fin de semana sea muy productivo. Que tengan un excelente día. Ciudad al Día, la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés. Con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular. Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en todo momento. Gracias a Iliana Cervantes con la actualización informativa. Ahora sí, nos vamos de lleno con el análisis político, cómo ha estado la semana, qué ha sucedido y qué vamos a entregar. Yo primero quiero iniciar con esta noticia. Salud. Que realmente me parece algo, ya no sé ni cómo llamarlo, por parte del gobierno en este caso, que hace bomba y lanza con bombas y platillos un aceite supuestamente más barato. Y luego resulta que no termina siendo el aceite más barato, ni el mejor. Bueno, ahí uno se cuestiona realmente, nos vieron la cara, como saben decir, por ahí, ¿no? Pero, bueno, voy a leerles la nota y luego ustedes van a analizar por qué. La versión del aceite popular de mayor distribución a tiendas, despensas y supermercados es la funda de 360 milímetros a un precio de un dólar. Mientras que... Mililitros, porque si no milímetros va a ser nada. Mililitros, mililitros. Muy bien, gracias por la corrección. Mientras que un litro de aceite de otras marcas se vende en 2,60. Pero vamos a explicarles bien esta situación. Si una persona compra tres fundas de 360 mililitros para obtener un litro de aceite, el precio llega a 3 dólares, es decir, sale más caro, en 40 centavos. Miriam Zambrano, propietaria de una tienda del sector de San Roque, en Quito, cuestiona el producto promovido por el gobierno y empresas privadas. Ella dice, primero, el aceite es más empaqueo, es decir, es más funda. Entonces la gente también viene y se queja y ella dice, no, pues esto es una estafa. La comerciante señala que los clientes preguntan, pero no compran el aceite popular porque saben que pueden encontrar otros aceites más baratos en distintas presentaciones. El cliente puede conseguir en lo que es bodegas el aceite más económico a 2,60 o a 2,50 dependiendo las promociones que tengan. Entonces les conviene comprar el de litro y no el de funda del aceite popular que el gobierno lanzó. Consultamos la versión del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre los precios y la respuesta fue que la presentación es decisión de las empresas privadas que producen el aceite y los costos responden a estudios de mercado. Este aceite es elaborado por tres empresas, La Fabril, Danek y Ales. Su producción empezó después de que el primer mandatario anunció en su cuenta de Twitter el 27 de junio que con la ayuda de la empresa privada se lanzará al mercado el aceite popular con un 20% menos del precio actual. Y ahí es donde yo le decía, bueno, esto fue en medio de las protestas sociales. Lanzó con bombos y platillos y todo el mundo, bueno, decía, chévere, va a existir otro aceite más económico. Pero como les leí en la nota, no es todo lo que parece. Ya decía yo tanta belleza. Y cada vez que pasa como que algo medio bueno, nosotros nos cuestionamos muchísimo y decimos, ni siquiera nos emocionamos porque dentro de todo eso, bueno, siempre hay algo oculto. Ya se sabe que en la palabra de los políticos no se puede creer al 100%. Y miren, solo miren, y ustedes deben de ser fieles testigos de esto porque van a hacer las compras y se han de dar cuenta, pues, que este aceite popular que se lanzó como más barato no es tan barato como se lo presentó. Ahora mi pregunta es, ¿qué de diferencia, decía Cantinflas, ¿qué de diferencia tiene ese aceite para que cueste menos? O sea, debería tener menos calidad. A mí. Digo yo, ¿no? Porque si tomas el mismo aceite y lo vendes a menos precio, como que no te funciona. Claro, o sea, según la marca, que no la voy a decir, que promociona este aceite, pues, no es, digamos, que el mejor aceite, ¿no? O sea, está entre los, o sea, a mi parecer, entre uno de los... Entre lo que está en la esquina y lo que sobra ahí. Exacto, o sea, no es el mejor aceite que digamos. Porque el punto no es vender un producto a menor precio, es que sí, ¿no? Pero el tema es qué calidad de producto me estás brindando, porque si me estás brindando algo que no tiene una calidad óptima y que va a afectar la salud, entonces prefiero pagar los 10 centavos más que me cuesta el otro, ¿no? Por poner como ejemplo. Claro, siempre vas a elegir la calidad, porque igual, imagínate... Porque es mi vida, es la vida de mi familia que estoy poniendo en riesgo, ¿no? Y consumes más y obviamente tendrás que comprar más y saldría igual que un aceite pagado quizás con un valor más elevado, unos 20 centavos, 30 centavos de más. Y lo que siempre me pregunto, ¿para qué gastan tanta planta en empaques? Cuando compras una fundita de galletas, la galleta te vende menos de la mitad. Sí. Entonces, ¿para qué gastan tanto empaque? Por favor, reduzcan precios. Uno se siente estafado. Claro, esos 10 centavos más que cuesta empacar, sáquenlo y descuéntenle al producto. Las papitas, por ejemplo. Yo recuerdo que en mis tiempos de juventud... Eso, pura funda nomás. No, en mis tiempos de juventud venía más puestecita la papa, pero luego de un tiempo resulta que decían, no, que 40% más de producto y ni sé qué. Claro, pero te hacían en realidad la funda más grande. 40% más de funda. De funda, exacto. Entonces tú decías, no, realmente esto es la estafa. Y lo mismo estaba ocurriendo con el aceite. Qué cosa. Bueno, ahora el tema político en cuanto a qué pasa con el gobierno. Hay cambio de gabinete. Estuvimos una semana sin ministro de salud. Con eso le digo todo. Una semana sin ministro. Y recién ahí apareció el vicepresidente. Recién. Recién, ahorita asoma las orejas. Ya conocí al vicepresidente. Aunque parece que estuviera como enfermito. ¿Se acuerda que usted me dijo, usted me dijo, ese es el vicepresidente? Yo le decía, no creo que sea el vicepresidente. Sí, porque está todo demacrado, viejito, sin cabello y toda la cosa. Bueno, sin cabello siempre he estado. Pero no se burle, no se burle que usted puede ir también por la calvicie. Yo voy por allá, mire. Sí, pero no. O sea, el tema aquí es que yo digo, bueno, ni siquiera lo vemos tanto que ya hasta digo, en realidad ese es el vicepresidente. ¿Quién es ese? Ajá. Entonces, imagínense. Voy a leerles una nota antes de que se anunciara cuáles eran los nuevos ministros. Pero resultaba que ya andaba por ahí el rumor de que iban a cambiar de ministros, iban a hacer un cambio en el gabinete. ¡Wow! Gran cambio. Pero bueno, antes de eso, pues, seis integrantes del gabinete del gobierno concentraron críticas en la Asamblea Nacional. Ya les voy a ir comentando la crítica de cada uno de ellos. Al menos seis integrantes del gabinete estaban en la mira de las bancadas legislativas. Esto tras las protestas del movimiento indígena que ocasionaron más de mil millones en pérdidas económicas al país. Además, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, quien dejará el cargo, bueno, ya lo dejó. Las críticas se centran en la gestión de otros como Patricio Carrillo, Luis Lara, Jimena Garzón y el secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Luis Pachala y el asesor presidencial, Diego Ordoñez. Bueno, él sí sigue. El resto ya no. La gran mayoría de ministros, salvo contadas excepciones, también varios de los consejeros presidenciales, deberían salir por el mismo rumbo. Específicamente el señor Ordoñez, señaló el jefe del bloque del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. También arremetió contra Luis Pachala, a quien definió como un funcionario altamente cuestionado. En las provincias de la sierra, al menos es un personaje detestado completamente, así que creo que brilló por su ausencia o su inacción en el paro. Torres dijo que el bloque del Partido Social Cristiano evalúa si presentará o no un pedido de juicio político contra el Ministerio de Finanzas, Simón Cueva, una vez que el secretario de la Administración confirmó la renuncia de los funcionarios. Ahora vamos a dar lectura a cuáles son los funcionarios cuestionados. Uno que ya lo mencionamos es Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas saliente. El Partido Social Cristiano anunció que sus funciones al haber priorizado compromisos con el Fondo Monetario Internacional y acreedores internacionales. Otro es Patricio Carrillo, bueno, él sí sigue, ministro del Interior, está en la mirada de las bancadas del Correísmo y de Pachacútic. Lo acusan de actos de represión en las protestas de octubre del 2019, cuando era parte de la cúpula de la policía y en los 18 días de protestas de junio. Luis Lara, ministro de Defensa, en una comparecencia afirmó que grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada estuvieron detrás de la violencia en las protestas y que a propósito de esto, de que hubo grupos de narcotráfico involucrados, ya les voy a hacer escuchar más adelante. Vamos a buscar un audio del presidente Guillermo Lazo diciendo que estos grupos de narcotráfico financiaron con alrededor de 15 millones de dólares a las protestas de junio. Solo imagínese, o sea, qué barbaridad. 15 millones y Rafael Correa también y así sucesivamente, ¿no? Sí, y 15 millones dijo en una entrevista. En otra entrevista dijo 20 millones de dólares. Ahí van 25 millones ya. O sea, yo realmente... Cambia el discurso. Ahí sí, no, no. Ahí sí, ya no le creo. Ahora, ahora, cuestiono a una persona que leía por ahí y decía si él afirma, porque siempre se la vive afirmando, incluso en un discurso que dijo cuando posesionó a los ministros, me vienen a pedir hospitales a cambio de voto y que si las paredes hablaran de la corrupción y todo lo demás, siempre se la vive tirando esa pelotita, pero nunca realiza las denuncias que debería de hacerlo por la vía legal y decir, no, tal asambleísta me está pidiendo hospitales a cambio de tal voto, a cambio de tal cosa, pero nunca llega. Ahora afirma y dice que estas protestas fueron financiadas por el narcotráfico, pero tampoco tiene pruebas. Pruebas, claro. Una que no tiene pruebas y, bueno, otra, no se hubiese sentado entonces el gobierno a dialogar con ellos si es que existe tal afirmación. Bueno, escuchemos la parte de que el presidente dice que si las paredes hablaran, así como cuando tú entras, ay, si las paredes hablaran en esta casa de mi abuela. Contarían la historia cuando... O sea, vamos, escuchemos a Guillermo Lazo. Dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a entregar las aduanas, el SRI, la UAFE, el Ministerio de la Amazonía y tantos otros cargos que si las paredes de mi despacho pudieran hablar serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador. Sí, sí, ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y dejemos a los expertos en su casa porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano. Bueno, ahí está. Si las paredes hablaran y contaran tantos momentos maravillosos que pasamos contigo aquí en este cuarto. Bueno, ahí estamos escuchando a nuestro querido Prezi. Ya casi parece al de Venezuela. Es que un pajarito vino y me habló, chico, y aquí está el pozo. O cuando decía que no, que nada de lo que pasaba en los medios de comunicación era verdad y la, la, la. Pero bueno, bueno, acá sí, casi estamos así. Y luego que se criticaba tanto a Venezuela y decíamos, nunca vamos a ser como Venezuela, por eso vamos a votar por tal. Pero ustedes nomás analizan la situación en la que está Ecuador. Así que se lo dejamos para ustedes, para que ustedes analicen el análisis. Más adelante, en este mismo discurso, Guillermo Lazo dice que el Ecuador está cosechando resultados de todo el trabajo que se ha venido sembrando por parte de este gobierno del encuentro en un año. Al amanecer. Ciudad al Día FM. Seguimos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Son las 6.37 aquí en mi reloj y mi bolsillo sin una moneda. Así está el tiempo. Siempre, siempre como, como el dinero, como el bolsillo. Nunca, nunca estará igual. El ingeniero Luis Loria se encuentra en la cabina número 2 y esta semana, segundo episodio de Agua. Ingeniero, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Robert. Y buenos días a todos los radioescuchas. Como siempre, es un gusto estar acá. Desgraciadamente, la semana pasada no pudimos estar por un tema gripal por estos tiempos tan complicados que están. Pero bueno, esta semana estamos aquí ya para continuar un poquito el tema del agua, pero ya en forma práctica. Y vamos a tratar de hablar un poco el día de hoy sobre el riego y todo lo que implica el riego para nuestros cultivos en el campo. Buenos días con todos. Claro que sí. Muy bien. Vamos a hablar de riego. Ahora hay que pensar en muchas cosas porque si bien pasa un afluente y de ahí puedo hacer un riego, si bien este puedo excavar y hacer un riego, ¿qué tan la ley me lo permite poder hacer estas situaciones cuando se dice que el agua no es de uno, sino del Estado? Claro. Bueno, en primer lugar hay que entender la necesidad que tiene nuestro cultivo y hay cultivos que tienen más necesidad de agua que otros y de eso va a depender la fuente que nos vamos a alimentar para poder hacer el riego. No es lo mismo, por ejemplo, regar un cultivo de ciclo corto, llámese una sandía o un maíz, a regar, por ejemplo, un cultivo como el plátano o el cacao, que son cultivos que por sus especificaciones y por su forma especial tienen que recibir ciertos riegos especiales. Ahora, el tema de los permisos a nivel de gobierno sí se necesitan porque, como tú lo dices, no es que se pueda simplemente coger a alguien y coger la fuente de agua y regarla. Desgraciadamente, aquí hay una... la ley nos obliga a sacar permisos en Senagua y a pagar ciertas cuotas. Ahora, si no sacas los permisos, las multas son muy altas y lo que provocan estas multas es que ya deje de ser interesante el trabajo. Entonces, antes de regar, sí es correcto, lo primero que hay que hacer es si vamos a hacerlo a gran escala o por lo menos que sea bastante, ya tiene que hacer con los permisos de Senagua porque si no sacas el permiso y los de Senagua de pronto se enteran o se dan cuenta de que estás usando el agua, simplemente te calculan y te ponen la multa. Ni siquiera es que te dicen hoy estás regando. No, te calculan y te ponen la multa por todo lo que ellos entienden que has estado usando la fuente de agua. Pero estamos hablando a gran escala. Si hablamos de un agricultor de una o dos hectáreas... A ver, en teoría se debería sacar los permisos aunque sea una hectárea. Eso no te va a limitar. ¿La limitación dónde va a estar? La limitación va a estar en que Senagua, por ejemplo, no tiene oficinas aquí en la zona norte de Manaví. Entonces, bueno, lo que realmente nosotros debemos hacer muy aparte del permiso que es algo que tiene que hacerse definitivamente es entender qué es nuestro cultivo y qué es lo que necesita nuestro cultivo y en los sistemas de río hay varios sistemas que se pueden utilizar. Por ejemplo, en la sierra utilizan mucho para lo que es verduras el río por inundación que es simplemente la sequía de agua, el canal de agua que pasa por la finca abren por un ladito y inundan el terreno donde están las hortalizas. Entonces, ese es un sistema que existe muy económico, muy accesible, pero que no es eficiente en el uso del agua. Entonces, cuando ya nosotros tenemos y además los terrenos nos permiten, son terrenos muy bajos, cuando ya nosotros tenemos que ir pensando en río, tenemos que ir pensando en cuál es el mejor sistema para nuestro cultivo y cuál es el sistema que nos permite optimizar el uso del agua. Porque realmente las fuentes de agua, nosotros aquí tenemos buenas fuentes de agua, pero uno, o no están tan cerca o dos, no están tan accesibles para poderla regar y no todas las personas tienen en sus fincas el acceso a la fuente de agua. Entonces, ya hay que tomar otros parámetros en cuenta. En la sierra tienen los canales de agua que ellos pueden utilizarlos, algo en Machala también tienen canales de agua, pero nosotros aquí en el Carmen no tenemos canales de agua, sino que es coger directamente o de los ríos, o de los esteros, o de los pozos que se puedan hacer en la finca. Bueno, ahí también tomar en cuenta es, por ejemplo, la Esperanza, ¿no? Se dice que es el río más contaminado que tiene el Carmen. Todavía se puede recuperar, eso sí. Ahora, si yo decido tomar esa agua del río la Esperanza para utilizar en mi reguillo y que está contaminada, ¿es oportuno aquello o no? No, no debería usarse. O sea, definitivamente si tú ya tienes acceso a todas estas fincas que tienen acceso al río la Esperanza, ellos deberían pensar más bien en pozos profundos o en otra fuente de agua. ¿Por qué no? O sea, la contaminación que existe en el río la Esperanza es tan grande que no nos va a permitir regar. Aunque el cultivo no absorbe lo que tiene el agua, pero sí nuestro suelo. Entonces, de pronto, por todos los metales pesados, por todo lo que puedas encontrar en este río, no es recomendable definitivamente. Y lo que es recomendable es cuidar nuestra fuente de agua como lo hemos estado hablando en los otros programas, ¿no? Entonces, en el momento en que tú tienes una fuente de agua de la cual tú puedes utilizarla porque sabes que está limpia, nace en tu finca o pasa por tu finca un estero pequeño, tú estás asegurando también la calidad de tu cultivo. Hay que tomar en cuenta que el agua también tiene un pH y ese pH nos puede ayudar o dañar en nuestro cultivo y en nuestro suelo. Entonces, sí es muy importante si vamos a hacer esto en una parte técnica que sepamos qué tipo de pH tiene nuestra agua. Si nuestra agua es muy básica porque tiene mucho sedimento en ella, pues nos va a causar seguramente un cambio en el pH hacia arriba que nos puede afectar el cultivo. Lo mismo si nuestra agua tiende a ser ácida. Entonces, sí hay que entender que no es solamente ir y coger la fuente de agua sino que entender la fuente de agua, analizar, hacer un análisis de agua sería lo ideal y luego sí pensar en qué sistema de riego se acomoda a mi finca. Como digo, por la cantidad de agua que voy a utilizar. Por ejemplo, si tengo un cultivo como plátano y necesito regar pero mi fuente de agua no es muy grande puedo utilizar microaspersión. La microaspersión es una aspersión que como su nombre lo dice es un sistema de aspersión pero es un poco más pequeño un poco controla mucho más el tema del agua y nos permite usar menos agua para el mismo terreno. Hay que recordar que el plátano por ejemplo es un cultivo que requiere muchísima agua. Se está hablando de más de 15 litros diarios que necesitaría esta planta para mantenerse bien. En estos momentos ¿qué es lo que está pasando específicamente con el cultivo de plátano? Tenemos temperaturas muy bajas salimos de un estrés muy alto por el tema de cigatoca negra y además de todo esto se suma que no tenemos agua en el suelo o nuestra agua se está secando cada día porque las reservas que había en el suelo como entramos a una temporada seca no se vuelven a llenar digámoslo así. Entonces ¿qué es lo que va a pasar en estos momentos? Pues nuestra planta va a sufrir mucho más de lo que debería y al sufrir mucho más de lo que debería el tallo o el fruto que nosotros queremos no va a ser un fruto lo suficientemente grande sino que más bien va a ser un fruto pequeño que no va a responder a las exigencias del mercado. Bueno, ya hablamos de que necesitamos sacar un permiso media hectárea una hectárea cien hectáreas necesitaríamos sacar un permiso para poder hacer uso del agua eso ya está claro claro está también que el agua del cual vamos a tomar para poder hacer nuestro riego debe tener una consideración saludable para que no afecte nuestra tierra y nuestra cosecha ya muy bien ahora ¿cómo aplicamos? porque sabemos en este punto que el agua es de vital importancia para el desarrollo crecimiento y tener la producción tal como lo tengo en invierno pues lo tengo en verano ¿no? por el tema de agua ahora este hay que entender que el tema del agua es un tema en el riego por ejemplo lo que va a pasar en nuestras fincas es que nuestro cultivo necesita el agua aunque nosotros no lo notemos y eso es importante y las afectaciones que vamos a tener son afectaciones en la productividad o sea si tú hablas por ejemplo riego en banano riego en hortalizas ellos lo hacen ¿por qué? porque saben que no va a tener una buena productividad entonces nosotros el tema del riego yo siempre digo aunque sea con manguera aunque sea si tienes una hectárea media hectárea aunque sea con la manguera de lo que tienes en tu patio aunque sea con eso riega porque estás ayudando la productividad de tu cultivo probablemente no le vas a ayudar al tallo que ya está parido si le vas a ayudar pero no en demasía pero si le vas a ayudar al crecimiento del hijo que viene y a ese nuevo tallo que va a salir entonces el tema del agua es un tema que si tú hablas con una persona que ya usa riego te va a decir tienes que hacerlo quieras o no esa es la realidad nosotros vivimos en una zona tan bendita que no notamos eso porque si tú te vas de Flavio Alfaro para allá te vas a dar cuenta que en el verano allá es verano y simplemente todo se seca o riegas o dejas de cultivar nosotros no llegamos a esos extremos nosotros acá podemos cultivar en la época seca pero hay que tomar en cuenta que nuestra productividad va a bajar y es lo que está pasando ahora entonces realmente hay que pensar en cómo regar qué sistema utilizar y ya vamos a hablar de los sistemas a utilizar para regar entonces dentro de este marco del uso del agua cuando tú ya tienes una planta nutrida cuando hemos estado hablando de nutrición cuando hemos estado hablando de fertilización cuando hemos estado hablando de materia orgánica de capacidad de intercambio cationico cuando hemos estado hablando de todos estos parámetros a nivel de suelo y lo que nos está faltando para complementar la ecuación es el tema del agua pues debemos sumarlo de alguna manera esa es la realidad en todo nuestro cultivo llámese cacao llámese plátano llámese potreros inclusive que se usa muy poco pero que en potreros es mucho más eficiente el riego porque su su fisiología de estas plantas de las gramíneas permite que los riegos sean mucho mejor utilizados bueno ahora plantando los pies en la tierra yo como agricultor es que estamos mal los precios están bajos no hay plata para lo que dice el ingeniero ahí en Radio Eco entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿cómo medir en mi espacio de terreno hasta qué punto yo puedo alar la colcha para arroparme? a ver esto se convierte en un círculo vicioso hacia abajo si no hacemos las cosas entonces muy a pesar de que sabemos de que los costos todos se han elevado todo está mucho más difícil en la agricultura para buscar la eficiencia tenemos que entrar en estos procesos de de riego y de tecnificación como digo hay formas de regar que pueden ser económicas y por las cuales podemos empezar nosotros no queremos decir en este programa de que el agricultor vaya y contrate a una empresa y le haga el proyecto completo y esta empresa le entregue el riego llave en mano como se llama sino más bien de que piense en la necesidad de riego de su cultivo y que vea la forma de regar yo digo aunque sea con balde aunque sea con manguera aunque sea con algo darle agua a tu cultivo al final del día lo que vas a tener es una mejor productividad en el tiempo presente y en el tiempo futuro y la productividad lo que te va a permitir es tener un mayor rendimiento y una mayor capital en tu bolsillo entonces estos procesos que aparecen tan lejanos o que se parecen tan que no son tan nuestros al final del día tenemos que abrazarlos y que sean parte de nuestro cultivo que sean parte de nuestros procesos en cultivos ahora ¿cuáles son estos sistemas de riego? los sistemas de riego que tenemos básicamente son microaspersión aspersión goteo inundación entre los principales entonces dentro de esto cada uno va a tener un costo si tú me dices yo tengo por un terreno que es bien planito o que tiene cierta inclinación y tengo una fuente de agua la cual puedo coger el agua perfecto podemos utilizar por ejemplo riego por inundación que es un riego muy económico y solamente tienes que hacer los canales y rodear tu planta en este caso de plátano y abres la prendes la bomba y el solito se va a regar de alguna manera ese es el sistema más económico es quizás el menos eficiente en nuestros cultivos pero es el más económico y al final del día lo que nosotros tenemos que hacer es empezar por estos sistemas económicos para luego en la medida que el cultivo me permite ir mejorando ir entrando ya en procesos más tecnológicos que puedo utilizar y que pueden ayudarme a ser más productivo detallando un poco más este riego que ha mencionado que se hacen canales que conduzcan a la pata de la planta o como lo hace si básicamente el riego por ejemplo en el plátano que es lo que tendríamos que hacer en el caso hacer los canales principales que los podemos hacer en la finca poner la bomba y una vez que tenemos los canales principales hacer los canales secundarios y dentro de esos canales hacerle un círculo alrededor de cada de cada planta para que de plátano en este caso para que el agua pueda entrar a ese círculo pueda entrar a ese espacio y pueda ese terreno inundarse con 10-20 centímetros de agua y luego pasar a la siguiente planta y así de esa manera en el momento en que se infiltra esa agua pues vamos a tener ya regado nuestro cultivo como digo es el sistema que se utiliza mucho en la sierra en gambato lo utilizan mucho en el cultivo de ciclo corto en lechuga zanahoria cebolla lo utilizan mucho porque es un sistema muy económico un sistema que no requiere de tanta tecnología pero su eficiencia no es tan buena entonces vamos a sacrificar eficiencia por costo pero es por donde podemos iniciar donde podríamos iniciar haciendo nuestro río ¿por qué no es eficiente? porque en el momento en que tú tienes por ejemplo inundas el terreno inundas la primer planta tienes que llegar a la planta número 20 dentro de esa hilera dentro de esa calle dentro de esa todas las demás plantas que tú tienes van a tener que ir pasando por ese proceso y la primer planta va a ser regada por ejemplo 20 minutos y la última va a ser regada 5 minutos primero no es uniforme la primera planta va a recibir siempre más agua y la última siempre menos tiempo de agua 5 minutos es menos comparado a 20 minutos de agua pero además la eficiencia en cuanto al uso del agua necesitas más agua para hacer este proceso cuando usas por ejemplo goteo tú tienes una gota que está cayendo permanentemente un chorro fino que está cayendo permanentemente en el cultivo y lo haces si es necesario 24 horas al día al tener eso tú eres mucho más eficiente porque el agua está siendo mejor utilizada entonces la eficiencia en cuanto al uso del agua se mide por la cantidad de agua que utilizas por planta y eso es lo que tenemos que cuidar porque aquí no pagamos no vamos a pagar por el uso del agua pero una vez que tenemos en agua si tenemos que pagar por el uso del agua y por los metros cúbicos utilizados y ahí es donde se vuelve el tema interesante de ser eficiente o no ser eficiente en el uso del agua ya ampliando un poco más el tema de goteo eso quiere decir que a través de mangueras en la base de las plantas iría un orificio por el cual se distribuye el agua conforme técnicamente se lo refiera o se abre una llave principal y hace ese mismo proceso o sea se tendría que gastar en material para poder hacer ese goteo en la base de la planta por lo que entendemos o sea mil plantas son mil huequitos y si por ejemplo en el cultivo de plátano el sistema de goteo no es el más recomendado hablamos ya de plátano específicamente el sistema de goteo se requiere o se utiliza mucho más en cultivos de ciclo corto inclusive en maíz se utiliza también mucho porque su su costo en cuanto al plátano no es tan económico es el sistema quizás el más caro y además su eficiencia en el cultivo por el sistema radicular no es la ideal nosotros por ejemplo para plátano deberíamos utilizar o aspersión sistema de aspersión o micro aspersión que es un sistema bajo el tema del goteo se utiliza mucho en cultivos como repito de ciclo corto llámese tomate cebolla pepino cultivos que acá se dan que se dan muy bien y que me permiten ser con menos agua tener ese cultivo bien que es lo que al final yo quiero se utiliza mucho en sandía en la zona de cojimí se utiliza mucho en sandía porque es un sistema como digo que cuida mucho el tema del agua pero es un sistema que es un poco más caro porque necesita ciertos equipamientos por ejemplo necesitas filtros de agua para que esa agua no me entre con basura o con arena o con lodo y de esa manera no me tape los pequeños huequitos que es por donde sale el agua para hacer el goteo entonces en este caso el cultivo si tiene que decirme que es lo que necesita y nosotros como dueños o como agricultores tenemos que ver hasta donde podemos implementar uno u otro sistema entonces hasta ahorita hemos hablado de dos sistemas el menos eficiente que es el sistema de inundación y el más eficiente que es el sistema de goteo entonces esos dos sistemas son dos sistemas muy opuestos en cuanto a costos en cuanto a eficiencia en cuanto a y yo creo que en los siguientes minutos ya vamos a hablar de los temas de microaspersión y aspersión que son los sistemas que deberían aplicarse en nuestra zona porque son sistemas no tan caros y son más eficientes que la inundación y me permiten tener un mejor cultivo y me permiten manejarlo de una manera más eficiente que al final es lo que necesitamos un cultivo que sea que tenga agua que esté nutrido y que me dé un buen resultado a la cosecha que es lo que queremos y entendiendo aquí este ingeniero también a la planta por donde requiere que le llegue el agua no sé si sea eficiente que le llegue al verde a través de la raíz el agua o a través de las hojas eso también sería bueno comprender siempre siempre más eficiente el tema radicular porque las plantas ellos reciben todas por las raíces entonces por ejemplo ya hablando del tema de aspersión la aspersión significa que vamos a hacer un riego sobre el área foliar que es lo que buscamos ponemos los cañones o los tubos altos de 5 o 6 metros de alto y encima ponemos el aspersor este aspersor tiene un área de riego de 5 10 15 hasta 20 metros cuando se llaman los cañones de riego pero que es lo que hace él es lo que hace es que chispea agua y esto empieza a dar vueltas a dar vueltas a hacer un círculo y esa agua es la que va a caer sobre las hojas y luego sobre el suelo realmente no tenemos mucha absorción en las hojas no en las hojas quizás si en los canales de la planta pero si en el suelo entonces este sistema en cuanto a los dos sistemas es el sistema más económico pero es un sistema intermedio en eficiencia entre la inundación y la microaspersión ahí entiendo que estás haciendo lluvia artificial entendemos nada más para tomar como idea pero en esa lluvia artificial provoca también que suceda el viento que haya sol y a su vez también se va secando y el agua del 100% que estoy enviando no llega al 100% a la tierra por lo que entiendo la eficiencia se basa en que este riego tienes que regar todo el terreno si tienes una hectárea tienes que regar toda la hectárea entonces tienes que regar 10.000 metros cuadrados digamos que vas a regar para tener una capacidad de campo 10 metros 10 litros por metro cuadrado por decir un número tú necesitas 100.000 litros de agua para regar ese terreno entonces ese es el volumen que vas a necesitar en tu canal de riego en tu estero en tu río tú vas a necesitar 100.000 litros cada vez que vas a regar tu hectárea y ese es el tema de la eficiencia entonces cómo calcular dónde voy a regar y si mi estero me permite sacar 100.000 litros en una hora en dos horas en tres horas ese es el tema y eso se aplica a un día día por medio dependiendo de la tomando en cuenta de que no puedo tener tal vez esos 100.000 litros que dice dependiendo de la infiltración del suelo del tipo de suelo como lo hemos hablado lo que yo busco es capacidad de campo qué es capacidad de campo que por lo menos donde está la raíz donde yo sé que está la raíz del plátano en los primeros 15 centímetros esa área esté regada entonces hay que tomar en cuenta como digo que para el sistema de aspersión yo necesito regar toda la hectárea y toda la hectárea me implica por lo menos por lo menos regar en este caso si pongo 10 litros por metro cuadrado son 100.000 litros que estamos hablando de aproximadamente 100 metros cúbicos que es muchísima agua entonces lo que nosotros debemos hacer si ya vamos a entrar en un sistema de riego y entender cuánta cantidad de agua necesito y si mi fuente de agua me permite o no el regar hablando del sistema de aspersión si nos vamos al sistema de microaspersión que es el sistema eficiente que ya pasa está cerca del goteo el sistema de microaspersión me permite regar un poco más parcializado y ya no regar los 10.000 metros cuadrados sino probablemente regar 5.000 o 6.000 metros cuadrados porque el resto son áreas del terreno donde no llega la raíz de mi cultivo entonces si voy a regar 5.000 o 6.000 metros cuadrados significa que tengo que usar 50.000 o 60.000 litros de agua que es mucho menos comparado a los 100.000 que necesito en el tema de aspersión entonces la inversión en el tema de microaspersión es mucho más alta que en el tema de aspersión pero en el tiempo la eficiencia y el costo de pagar esos 50.000 litros por cada riego me va a hacer que se pague el riego y que sea eficiente y que pueda yo tener un cultivo bien humedecido o que tenga agua suficiente para desarrollarse y físicamente cómo funciona ese si hablamos de que la aspersión si usted 5 metros por la altura para generar una lluvia artificial ahora la acá cómo funciona mecánicamente bueno básicamente la microaspersión son pequeñas mangaritas el sistema lo tenemos aquí en Rancho Ronald fue el sistema que instalaron los compañeros de la asociación Las Delicias si no me equivoco es un sistema en el cual aproximadamente tienes pequeños tubos que tienen entre 60 y 70 centímetros de alto y ahí tienen aspersores estos aspersores son pequeños nos riegan un metro dos metros máximo a la redonda y los ubicamos cerca de nuestro cultivo en este caso nuestro cultivo de plátano por ser pequeños aspersores y por regar esos dos metros es más eficiente porque por ejemplo no voy a regar la calle en el centro donde no hay un cultivo entonces como digo no necesito regar todo el terreno pero por ejemplo si voy a utilizar 20 aspersores y que los voy a mover por hectárea para regar con aspersión con microaspersión necesito probablemente 200 o 150 pero estamos hablando que esto se implanta y queda ahí o se puede mover en el caso de microaspersión tú puedes hacer los dos sistemas móviles o lo puedes hacer también fijo ya cuando tienes la capacidad de dinero suficiente se recomienda hacerlo fijo cuando tienes riego ya son otros los manejos que tienes que hacer dentro del cultivo son otros los cuidados que tienes que tener por no dañar tu sistema de riego pero hay sistemas también que se utilizan que son movibles que son mangueras que vienen perforadas y que se pueden utilizar también aquí en plátano son mucho más eficientes en cuanto al uso y el costo esas mangueras por ejemplo nosotros las traíamos hace como 3 años y esas mangueras lo que era conectábamos básicamente de la fuente de agua a la bomba y una vez que conectábamos la manguera ella solita regaba tenía los huequitos listos para regar esa manguera nos permitía aproximadamente en 20 minutos ya tener capacidad de campo y había que estarla moviendo es un sistema muy eficiente pero que requiere un costo de mano de obra por estarla moviendo para poder regar en todo el terreno el sistema de microaspersión lo que buscamos es la eficiencia en el uso del agua como digo vamos a utilizar menos agua de la que es la aspersión mucha menos de la que es inundación y aquí vamos a hacer un símil en cuanto a los volúmenes de agua por ejemplo para yo regar una hectárea con inundación necesito 200.000 litros de agua para regar con microaspersión perdón con aspersión necesito 100.000 litros de agua con microaspersión necesito 60.000 litros de agua y con goteo probablemente voy a necesitar 30.000 litros de agua entonces esa es la eficiencia que tienen los sistemas y por eso son sus costos diferentes de 200.000 que es inundación a 30.000 probablemente estamos hablando de números imaginarios probablemente que es lo que vamos a utilizar en goteo esa es la diferencia en cuanto al uso de agua el sistema de goteo donde se inventa se inventa en países donde no hay agua donde el costo del agua es caro y que necesitan optimizar al máximo el uso del agua y que es lo que nosotros deberíamos hacer en el tiempo también la optimización del uso de nuestro recurso que es el agua hay que poner en balanza también el uso humano el uso técnico porque dependiendo la opción que elijamos es la potencia por ejemplo de la bomba o esa es la cantidad de personas que necesitemos para hacer tal cosa cuando tú vas a entrar en un tema de riesgo lo primero que debes pensar si es en asesorarte en un técnico porque te vas a evitar gastos innecesarios por ejemplo aquí sucede mucho en el Carmen que el agricultor dice yo voy a comprar una bomba para regar mi finca perfecto va al primer almacén que se encuentra y le dice ven dame una bomba para regar y el vendedor le dice ah mire yo tengo esta bomba tiene esta turbina resulta que tiene una turbina de caudal que para nuestro sitio para nuestra nuestros terrenos no nos sirve una bomba de caudal porque es una bomba que máximo me eleva el volumen de agua 5 o 6 metros de altura pero si me lo me lo empuja mucho en bajo resulta que nosotros nuestros terrenos no son bajos son altos todos tenemos caídas y regularmente la fuente de agua no está al nivel de nuestro cultivo sino que está mucho más lejos está a 20 a 30 metros esta bomba por ejemplo por esa turbina no me sirve entonces yo que necesito que turbina necesito una turbina de presión que se llama una turbina de presión y esa bomba tiene que unirme con una turbina de presión entonces cuando yo voy a comprar vendame una bomba de agua pero vendame una bomba con turbina de presión esta turbina por ejemplo me permite impulsar el agua 50 a 60 metros en línea recta hacia arriba y una vez que el impulso me permite 100 a 200 metros sobre el bajo entonces es una bomba que para nuestro terreno o nuestro carmen sería la ideal para utilizar entonces si no tengo la asesoría de un técnico pues probablemente voy a gastar 200, 300, 400 500 dólares para comprar una bomba que no me va a servir en la finca y podría ser viable un tanque elevado posiblemente ingeniero para poder ese recurso enviarlo al tanque elevado y del tanque elevado decir pues sobre todo si hay un terreno digamos que regular controlado lo que se podría hacer que es económico es hacer pequeñas lagunas en la finca digamos que albarradas pero aquí en nuestro carmen las albarradas el agua se infiltra la perdemos entonces se utilizan protectores de plástico básicamente un plástico debajo de la albarrada y se la llena de agua y de ahí puedo estar regando o sea se hace un hueco porque así lo tienen hacia Chone por ejemplo en la punta de la loma hacen un hueco y ahí ponen una especie de lona y ahí echan el agua incluso se beneficia con el tema de agua lluvia también porque cae ahí exactamente la idea sería de que eso se haga en el invierno para que se llene con el agua lluvia y no tener que bombear agua o sea eso sería lo ideal sería hacer eso y una vez que tengo el agua yo siempre digo una vez que tengo el agua arriba en la parte más alta de mi finca de ahí la puedo regar aunque sea con manguera porque ya está donde la necesito cuando está en el río está muy lejos está a 20 30 50 60 metros dependiendo de la fuente de agua pero cuando ya la tengo en la parte más alta de mi finca ya la tengo lista que con una bombita eléctrica inclusive de 100 dólares yo puedo regar mi cultivo entonces ya cambia la eficiencia teniendo el agua ahí me nace otra consulta si nos preparamos para la temporada de verano estamos hablando de que invierno llega y toda la cosa y llueve mucho y tal cosa pero si nos proyectamos a tener un hueco en nuestra loma un hueco bastante grande que nos permita almacenar mucha agua es viable que esa agua tal vez nos pueda durar un mes luego de que pasó el invierno y ser utilizada en nuestro cultivo este ingeniero ahí es donde entran los temas de eficiencia en cuanto al uso del agua si por ejemplo yo sé que necesito 100.000 metros cúbicos por cada riego pues mi fuente de agua debería tener por lo menos para yo poder regar 10 veces en el verano entonces la laguna que tengo que hacer o el reservorio tiene que tener 100.000 por 10 quiere decir que yo necesito almacenar un millón de litros de agua que eso en números redondos estamos hablando de cerca de 1.000 metros cúbicos 10.000 metros cúbicos si 10.000 metros cúbicos y eso tengo que hacerlo en la laguna entonces yo que necesito hacer proyectarme el tamaño de mi laguna en base a la cantidad de agua que voy a utilizar asumiendo también que va a haber una evaporación de agua que la voy a perder pero eso es como se calcula o sea cuánto yo puedo cuánto necesito y cuánto va a ser necesario mi reservorio para regar en este caso mi hectárea siempre va a ser más eficiente que se llene con el agua lluvia y siempre va a ser más eficiente que esté ya en la parte más alta de la finca y de ahí solamente poderla impulsar de alguna manera en cuanto a la vida del agua no perdería su vida de estar guardada ahí un mes dos meses no, no nosotros por ejemplo hemos visto que en sistemas donde tienen estos reservorios inclusive utilizan peces utilizan tilapia para oxigenar no para oxigenar sino para utilizar el agua entonces como es en el invierno que se llena las tilapias en seis meses ya están para comer digámoslo así entonces una vez que terminan de regar cosechan su tilapia y tienen alimentación en la finca entonces son sistemas que se pueden utilizar pero al final del día lo que el agricultor tiene que pensar es cómo puedo hacer para evitar estos estrés y para evitar que la planta me sufra de tanto problema climático que está pasando ahora y que por lo menos de alguna manera yo pueda compensar esos problemas y aquello también dado de que somos una zona ganadera como que también puede funcionar por ese lado claro nosotros por ejemplo se han hecho estudios de que es más eficiente si hacer ensilaje o regar potreros y por todos lados sale más eficiente regar potreros es mucho más económico regar los potreros y nutrirlos fertilizarlos en este caso que estar haciendo ensilaje que es lo que le van a recomendar a usted le va a decir va a llegar un técnico y le va a decir don over usted tiene tantos animales en el verano haga ensilaje en el invierno está comprobado que el costo del ensilaje es mucho más económico regar en el verano aunque en principio cuesta que hacer el ensilaje es porque el ensilaje si me va a ayudar pero hay que recordar que él tiene un costo y ese costo tiene que pagarse de alguna manera cuando yo riego el costo es mucho más económico y me permite tener cultivo donde necesito en el caso del pasto donde los animales necesitan en el potrero pasto fresco siempre bueno ingeniero muchas gracias por la información nos ha acompañado el ingeniero Luis Lor gracias por esa información importante no sé si la próxima semana seguimos tocando este tema o vamos avanzando con otro más no había que tocar el tema del riego porque era un tema interesante que va de la mano del agua y los costos que esto implica ya una vez que hemos entrado al tema de costos y de cómo manejar mejor nuestro cultivo hemos abarcado ya varios temas varios temas importantes con respecto desde la base desde el suelo del cultivo no nos hemos enfocado mucho en labores culturales ni nos hemos enfocado mucho en la parte ya fisiológica como tal esta semana que viene vamos a ver si podemos enfocarnos en el tema fisiológico y cómo hacer que estos fríos afecten menos a mi cultivo desde el cultivo de cacao hasta el cultivo de plátano y los cultivos de pastos en este caso entendiendo el pasto como un cultivo que hay que tenerlo de esa manera claro entonces probablemente la próxima semana vamos a hablar de una parte ya un poco más técnica la fisiología y cómo hacer que mi cultivo sea más eficiente cumpliendo estos otros parámetros que hemos estado hablando un poco de nutrición un poco de riego un poco de cuidado en cuanto a manejo de cigatoca que sea más eficiente y poder tener ya un cultivo en el cual sea rentable en el futuro y del cual yo pueda vivir y pueda vivir bien junto a mi familia ¿el cacao en este proceso de riego también necesita? el cacao por ejemplo es muy recomendable o bueno el más recomendable en cacao es microaspersión porque si tú utilizas aspersión puedes hacer caer la flor si tú utilizas goteo es menos eficiente porque el sistema radicular es profundo en el caso de cacao y si utilizas inundación vas a necesitar más tiempo y más agua entonces para cacao específicamente lo recomendable es microaspersión y la microaspersión implica tener unos costos que es lo que estamos hablando ¿no? cómo manejar ese costo beneficio que es lo que queremos entonces pero se puede para costo beneficio podríamos empezar con 10 luego con 20 y así sucesivamente hacer una cadena del proyecto ¿no? o sea comenzar a decir pues vamos a trabajar un cuarto de hectárea porque no tengo para más ¿no? o vamos media hectárea porque no tengo para más claro hay que tomar en cuenta que por ejemplo la capacidad de la bomba que es lo más caro tú tienes que proyectarla hacia el total de la finca que vas a regar y no hacia el cuarto de hectárea entonces ¿qué te digo con esto? o sea una sola inversión en la bomba pero en distribución puedo decir pues un cuarto de hectárea exactamente entonces la bomba por ejemplo voy a comprar una bomba que cuesta 800 dólares y esa bomba me va a permitir regar el cuarto de hectárea como la hectárea completa en el momento que la necesite no puedo decir porque voy a regar un cuarto de hectárea compro una bomba que me permita regar solo un cuarto de hectárea porque luego voy a tener que comprar otra bomba para el otro cuarto de hectárea entonces la proyección por ejemplo en cuanto a la bomba para poder absorber el agua es la hectárea total o las dos hectáreas o lo que tengas de terreno porque también había otra otra idea que usted daba alguna vez y decía está bien mira en invierno tengo cuatro hectáreas de verde y está correcto pero hagamos que en verano aunque sea una hectárea me funcione bien ¿no? sí y eso es lo que lo que al final debemos hacer con todo nuestro cultivo no necesariamente manejarlo todo si no podemos hacerlo pero al momento en que tú ya entras en estos sistemas de manejo tú te das cuenta que son tan eficientes que el cultivo mismo va pagando a ver la realidad de esto es que el cultivo de plátano es un cultivo que requiere de mucho manejo y que los plátanos sabemos que en el plátano el trabajo nunca se termina entonces ¿qué es lo que al final debemos hacer? buscar y entender esa nutrición buscar y entender un poco el tema del suelo la materia orgánica y tratar de entrar en procesos de riego como lo hemos estado hablando aunque sea mínimamente con el menor costo posible pero que me permitan ponerle agua al suelo de la finca que al final del día vamos a lograr un beneficio alguna vez veía que por ejemplo en estas mangueras aquí en el Carmen que vienen perforadas un agricultor las instaló vino el trabajador y le dice no vea don fulano para usted esto va demora mucho y es mucho más eficiente regar con la manguera directamente porque llega un volumen de agua mucho más alto en menos tiempo sí pero no necesariamente el agua se va a infiltrar cuando utilizo sistemas de riego que ya son digamoslo así eficientes voy a tener mayor infiltración que es lo que yo necesito yo no necesito agua sobre el suelo sino agua dentro del suelo y ese es el tema yo necesito agua 10, 15, 20 centímetros dentro del suelo y no fuera del suelo porque eso me va a causar escorrentía que ya habíamos hablado antes bueno muchas gracias ahora sí muchas gracias ingeniero Luis Lor por ilustrarnos con esta información interesante importante entonces el punto es empezar eso es importante y no decaer en el camino porque si nos emocionamos es que al vecino le va bonito y mire la plantación como está y en ese camino decaemos pues la situación no va a servir de nada y vamos a tener un poco de mangueras amontonadas una bomba más arrumada y así sucesivamente porque hemos hablado siempre el Carmen es tan benigno tan bonito tan bendito que lo que siembra es cosechas sin hacer mayor cosa siembro cruzo los brazos y voy a cosechar pero eso con el paso del tiempo va cambiando y ya lo vamos experimentando solo por hacer un acápice ahí por ejemplo ahorita estamos viendo aquí en el Carmen mucho cultivo por ejemplo de maracuyá estamos viendo cultivo de papaya se está cambiando un poco el trabajo en el Carmen y estos cultivos requieren mucha más agua de lo que nosotros pensamos entonces son cultivos en los cuales deberíamos pensar si lo vamos a trabajar en verano definitivamente debemos pensar en cómo regarlos porque son cultivos que su productividad es más eficiente cuando utilizamos riego un cultivo como la yuca por ejemplo no requiere tanto volumen de agua aunque hemos visto por experiencia propia que donde el terreno está mucho más húmedo la yuca se desarrolla mucho mejor y mucho más grande entonces con esto quiero decir que el agua es necesaria para todos los cultivos y que debemos pensar como vuelvo y lo repito aunque sea con una manguera regar nuestro cultivo y que al final del día podamos tener una buena cosecha y que sea rentable este tema muchísimas gracias buen día muy bien vamos a la pausa regresamos de inmediato ya el tema que estaremos analizando con nuestro doctor de cabecera más adelante así que pendiente y estaremos hablando también del aniversario 12 de la cooperativa Cámara de Comercio El Carmen Limitada Ciudad al Día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento seguimos gracias por estar con nosotros contentos de poderlos acompañar en esta jornada de hoy gracias por estar con nosotros ay bueno un descansito son las 7.26 7.26 que cosas yo pensé yo iba a decir 6.26 oiga el tiempo vuela se voló vuela vuela cierre la puerta que aquí no se basta que aparezca el tiempo que se está perdiendo después 8 de la mañana 9 de la mañana y así luego de esto nos vamos a otro evento hoy tenemos lo de Feedware hoy tenemos Feedware a las 10 y a propósito de Feedware póngame la nota de la lanzamos ahora si lancémoslo ya que estamos hablando de este tema antes de que se nos escape y usted pueda ir a este evento que me parece muy interesante sobre todo porque el Carmen se posiciona pues como uno de los como referente en estas competencias de CrossFit así que pues vamos con la nota el pasado viernes 24 de junio se llevó a cabo la presentación de la camiseta oficial de la primera competencia deportiva en el Carmen CrossFit Ford Time 3 Cristian Guerra comunicador de Feedware nos comenta que el principal objetivo de esta competencia es posicionar al cantón como un referente de competencias de CrossFit es categoría intermedio categoría novato categoría team y categoría kids que esa va a estar muy interesante porque pueden practicar los niños desde los 10 años entonces a veces existe el mito de que el CrossFit puede ser lesivo y no es lesivo sino que es una disciplina como cualquier disciplina deportiva que se debe manejar con constancia y con una buena técnica como la hacemos en FIDO el evento es parte del cronograma de fiestas del Carmen mismo que tendrá como fecha el sábado 9 de julio el evento es CrossFit Ford Time 3 en el evento será el día sábado 9 de julio desde las 9 de la mañana pueden incluso venir un poco antes es un evento totalmente familiar es un evento deportivo es un evento en el cual se va a posicionar a la ciudad como referente sobre competencias de CrossFit pero también va a ser un evento en el cual posiciona a la ciudad como un lugar de emprendimiento pero no solo será una mañana deportiva también se podrá disfrutar de un show artístico bandas en vivo danza artística y mucho más vamos a tener también lo que es un evento artístico danza con telas entonces les invitamos realmente a toda la ciudadanía a asistir este día es para toda la familia y va a ser un día que van a recordar siempre en general esta competencia es una oportunidad para reactivar el turismo y la economía del cantón puesto que los participantes llegarán de distintas provincias aquí del Carmen tenemos algunos competidores no solo de Feedback sino que también tenemos de los otros box de la ciudad tenemos de Ranchbox tenemos de Markhouse de La Guarida incluso con ellos hemos conversado para esto para hacer comunidad y hacer fuerza con las otras marcas porque esta no es la única competencia que se va a dar en este año vienen otras chévere vienen otras dijo vienen otras está buenísimo ahí están escuchando 9 de la mañana desde las 9 de la mañana y lo bonito de esto es que no solamente será la competencia como tal sino que también habrá va a ser Embajada de Las Palmas según lo que no, no, no ¿dónde? es en el en la cubierta de la Plaza Cívica en la cubierta de la Plaza Cívica muy bien abierto al público gratis gratis así que vaya porque va a ser súper interesante les decía que va a haber bandas musicales shows artísticos también va a haber emprendimientos apoyar a nuestros emprendedores del Carmen así que vaya vaya a divertirse el día de hoy porque va a estar muy bonito y nosotros también estaremos y si no puede ir pues estaremos nosotros por allá transmitiendo transmitiendo así que ahí estaremos claro que sí vamos a continuar con más información también en otro tema local ya estaremos hablando un poquito del desfile necesario porque no lo topamos durante toda la semana toca hablar ahora pero antes de aquello la cooperativa Cámara de Comercio también en esta semana estuvo celebrando en la semana anterior en esta semana bueno cayendo la semana anterior es que lo que pasa que sucedió el sábado si no me equivoco fue viernes fue viernes ya entonces bueno ¿cuándo fue el ya no sé qué? fue el sábado fue el sábado porque luego el domingo fue el desfile sí a eso me refería porque estaba es que lo que pasa que el domingo tocó trabajar y no sabemos si era el lunes o era domingo entonces sí fue sábado tuvimos la semana bien movida entonces 12 años celebró la cooperativa Cámara de Comercio y aquí vamos a presentar una nota realizada por nuestro compañero Darwin Sadeño el sábado 2 de julio la cooperativa de ahorro y créditos Cámara de Comercio del Carmen Limitada celebró sus 12 años al servicio de la colectividad con la participación de sus dirigentes y socios se procedió a realizar la sesión solemne con el programa de protocolo previsto a desarrollarse entre membranza de quienes fundaron la cooperativa Freddy Yuccha gerente de la misma mencionó ser un halago recordar a quienes estuvieron en esa idea que luego de 12 años a la cabeza de don Hugo Ortiz se ha sembrado de una manera muy positiva debido a ello están los frutos somos una organización que se ha destacado por su calidad de servicio y excelencia en el trato de nuestros socios toda vez que si no fuera por la calidad de servicio y la excelencia en el trato que le damos a nuestros socios no estaríamos hablando en este momento de más de 7000 socios no hubiésemos crecido como hemos crecido hasta ahora no quiero cansarles pero quiero darle unos números de cómo estuvo y cómo se encuentra la institución en aquella época en aquella época don Hugo Ortiz conversó conmigo y me pidió que asumiera el gran reto y darme la oportunidad de estar al frente de la institución pues la cooperativa abordeaba los 600 mil dólares en activos y llegamos a tener un compromiso con él y mi gratitud enorme aunque él no esté acá yo me comprometí en hacerla grande y día a día estamos caminando para aquel que es un logro muy importante a nivel local nacional y pensando en algo internacional con el gran desempeño que desarrolla su equipo de trabajo servicio de entrega carisma y responsabilidad con oportunidades frente a las necesidades de los socios y clientes diferentes líneas de créditos ofrece la cooperativa y que en momentos difíciles en tiempo de pandemia no cobraron intereses adicionales en cuotas durante tres meses y también entre otros aportes brindados más de 7 mil socios son quienes gozan de los beneficios y es esto oportunamente un referente para seguir creciendo el dinero que cada socio tiene en su cuenta está asegurado al 100% el servicio brindado incluso a personas mayores de 70 años que en algunas entidades no pueden acceder a un crédito en la cooperativa de ahorro y créditos cámara de comercio si son considerados agradeciendo a todo el equipo actual por dicho desempeño y en sí a la colectividad del cantón el carmen que son lo fundamental en el crecimiento de la cooperativa luego de los reconocimientos a colaboradores y socios hubo la intervención artística y un compartir con los presentes en sus 12 años de creación y servicio al cantón y a sus alrededores para Ciudad al Día Darwin Sedeño esa es la parte que más me suena el compartir para Darwin Sedeño no, estuvo bonito gracias por la invitación estábamos hablando aquí antes de micrófono a ver ahí estoy con el audio estábamos hablando fuera de micrófono que mientras nos invite nosotros somos como el cantante mientras nos sigan aplaudiendo nosotros seguiremos cantando y mientras nos inviten nosotros iremos a donde usted nos haga conocer porque no somos adivinos a veces tenemos que estar haciéndonos metidos pero porque no nos avisan si nos avisan pues nosotros encantados así como la invitación que hoy día nos han hecho los amigos de la Asociación de Ganaderos para la cabalgata que se va a realizar el día de hoy y el lanzamiento de feria y bueno nos han invitado a todo y más adelante a propósito estará Jorge Mero comentando un poquito de las actividades que se están realizando sí oigo porque las personas ya nos están preguntando a qué hora es la cabalgata yo ya tengo mi caballito de dónde su caballito de palo sí sí estaba una escoba mal parada en la casa le saqué le puse una rienda y listo vámonos y listo y nos preguntan ¿y por dónde va a ser la cabalgata? ya de eso más adelante con voz autorizada y toda la cosa Jorge Mero con nosotros claro que sí más adelante vamos a la pausa regresamos de inmediato para continuar tenemos algo pendiente con el tema político para cerrar eso porque tenemos la llaga abierta no le hemos echado alcohol tenemos a nuestro Jaime Nebot el ex alcalde ven para ven para generar una no lo diga por favor usted no lo diga pero bueno tenemos a Jaime Nebot que propone un modelo exitoso un modelo a Ecuador pasar de una no es capitalista es este federal federal a una república federal así que ya al regresar no se vaya no se vaya no se vaya espere eso un ratito semana cargada de actividades con Ciudad al día FM empezamos un buen fin de semana Ciudad al día FM Ciudad al día FM seguimos seguimos con más información y ahora analizamos la parte de Guillermo Lazo que a ver la parte de Guillermo Lazo que decía más arribita que los pajaritos le habían hablado esa parte de las paredes eso ya lo presentamos pero en ese mismo discurso dijo que Ecuador está cosechando resultados de todo el trabajo serio que se ha venido sembrando por parte de este gobierno en Ecuador desde hace un año señoras y señores ahora las personas veíamos los comentarios que siempre son los comentarios los que son el boom de que de que siembra está hablando y que resultados está cosechando entonces uno de ellos dice este señor no tiene vergüenza nada más vaya y léalo ahí está en Ciudad al día claro que sí pero escuchemos un poco de este discurso está cosechando los resultados de todo el trabajo serio que el gobierno del encuentro ha venido sembrando desde hace un año para alcanzar la plena reactivación productiva y con ella más y mejores oportunidades de empleo más atención al sector social y el consecuente bienestar de millones de familias sin embargo al igual que en la vida en todo gobierno los cambios son necesarios para lograr más y mejores resultados a partir de hoy seis queridos amigos todos ellos excelentes profesionales y dedicados servidores públicos ya no seguirán con nosotros en el gabinete uno de ellos estará al frente de nuevas funciones quiero dejar algo claro estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares al contrario obedecen al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo escucho esto está planificado o sea este tema de no atender a la a la parte rural la educación todo está planificado y lo que se está haciendo son acciones para poder contrarrestar todo aquello que no hizo durante un año mire yo solamente les voy a comentar algo que he estado viendo los reportajes de una periodista que sigo muchísimo y justamente ella ha visitado la zona la zona rural de la parte de la sierra y no y les hablo solamente de ciertos lugares no es que ha visitado todos pero solamente en los lugares que ha estado se ha podido notar como el estado le queda debiendo bastante el gobierno le queda el gobierno en realidad le queda debiendo bastante a la parte rural y bueno hablamos de la parte de la sierra imagínese también la parte de Manaví la costa el oriente ahora se creó a inicios de este gobierno o justamente una secretaría para que trate los temas de desnutrición incluso hablan de un bono y todo lo demás y le preguntan a las personas ese periodista le pregunta a las personas que habitan en estos lugares recónditos del ecuador y estas personas no tienen ni siquiera conocimiento de estos bonos no tienen conocimiento de esta supuesta secretaría y ahí es donde nos damos cuenta del total abandono que tienen y justamente sacaba también un reportaje con cuánto estas personas viven diariamente que es alrededor de un dólar setenta centavos justamente yo posteaba esto y me decía un amigo yo me quejo de mi sueldo y mira cómo viven las personas allá con un dólar setenta y comiendo casi todos los días over frejoles y esto solamente te hablo del almuerzo y si medio lo vivimos nosotros o sea no es que lo vivimos al cien pero si cuando estuvimos visitando Otavalo verdad si cuando estuvimos visitando Otavalo la gente come granos en la noche come granos a mediodía y come granos en la tarde porque es lo que hay es como ahora en temporada de pandemia nosotros comíamos verde verde en la mañana verde en la tarde y verde en la noche mire mire nomás este caso María Cecilia sale a ordeñar vacas a las cuatro de la mañana extrae cinco litros de leche le pagan treinta centavos por litro es decir gana un dólar cincuenta también se ayuda con los cincuenta dólares del bono del desarrollo o sea vive con tres dólares al día y esto considerando cuántos son en la familia un dólar por cada familia entonces terrible la situación mire ella es parte del 10% de la población que vive en pobreza extrema con menos de un dólar sesenta y seis al día terrible o sea terrible la situación porque uno piensa a veces está alejado de esta realidad y uno dice no uno está tranquilo uno come bien pero luego conoces más de frente este tipo de situaciones mire hay niños que justamente están en la tasa de desnutrición infantil y la desnutrición infantil no significa que es porque no comió va de la mano con todo incluso allá no hay ni siquiera el recurso del agua el recurso de la educación hay una sola escuela un solo profesor para cuántos estudiantes y este profesor decía bueno a veces ni siquiera los estudiantes vienen o no prestan la atención que se debe porque ellos no tienen una alimentación adecuada ahora uno a veces se va con el desayuno de comerse dos huevitos tres huevitos como que mínimo tres huevos pero ellos ni siquiera disfrutan de eso y la leche a veces por ahí la sacan pero para vender más no a veces para ellos mismos yo comprendo un poco eso porque mi niñez también fue así bueno parte de mi niñez también fue así una madre dejada de su esposo con cuatro niños entonces yo comprendo aquello que nosotros por ejemplo una papa nos peleábamos y cuando mamá regresaba del trabajo a medianoche una de la mañana ya no encontraba esa papa y esa papa era para hacer el caldo del siguiente día y nosotros inocentes niños pues tomábamos esa papa la freíamos somos niños ¿no? éramos niños sigo siendo niños entonces tomamos esa papa la freíamos y al otro día era la tunda porque bueno no era que nos pegaba pero la regañada no es que con esa papa íbamos a hacer el caldo y ustedes se la comieron ahora que vamos a comer mañana y estamos hablando desde tengo 40 años equivale que más o menos de aquí a ese tiempo ya pasaron 30 y tantos años ¿no? entonces la cosa ha desarrollado no es que ha ido empobreciendo perdón creciendo en desarrollo sino para atrás y estamos hablando de que en ese tiempo hace 30 años atrás cualquiera te decía pues venga coma cabecino toma aquí está un pedazo de verde no sé qué no sé cuánto entonces hoy en día ya la cosa está cambiando y nadie te está dando justamente eso que necesitas y recordemos cómo es la situación también en la sierra ¿no? y también no es como en la en la zona urbana obviamente en la parte de la ruralidad que las casas son de extremo a extremo y no va a estar obviamente un vecino ahí que te ayude a eso súmele que en esos lugares pues no llega la medicina a veces no tienen luz es una situación realmente todo un conjunto lamentable todo todo porque ahí también viene la educación sexual porque a veces hay parejas que se unen y tienen hijos hay padres que abusan de los hijos tienen hijos en las hijas entonces es un todo no es que el gobierno nacional es que le vamos a aumentar 5 dólares al bono y eso no es solución que vamos a mejorar la salud sí es importante pero esto realmente hay que trabajarlo de la base porque en esta semana justamente también estaba llegando a mi casa y ahí en mi barrio viven también unos vecinitos que en una casa hay un poco de niñitos entonces y uno tras de otro en edades y veía un niñito que muy contento venía de la tiendita a las que era 8 de la mañana no sé qué comiéndose un chupete imagínese y la otra niñita con una cola en la mano entonces dije yo qué clase de comida es eso y no es de ellos ellos le dan van y compran es cuestión de la familia entonces esa familia ¿qué necesita? educación claro que sí como tú dices todo va de la mano no solamente podemos decir bueno ahí están 30 dólares incluso yo leía un comentario muy inoportuno que decía pero es que ahí tienen ya el bono se les da canastas y a veces no quieren recibir eso no es suficiente créanme eso no es suficiente para estas personas son personas que realmente están en el abandono y recordemos que como los mencioné esto no solamente es en la parte de la sierra también lo vemos en la parte de Manaví ¿cuánto no han prometido los políticos de turno en decir nosotros vamos a atender a estas personas pero finalmente a la hora de la hora vemos que la situación sigue igual ¿y por qué sigue igual? porque como tú dices no se resuelve la parte la base la base principal sino que piensan resolver estos problemas regalándoles camisetas regalándoles canastas de comida cada cierto tiempo cuatro centavitos dándoles un bonito por ahí esto es un problema más grande es un problema estructural entonces yo creo que cuando te metes para político primero tienes que palpar la realidad vivir la realidad que viven esas personas para tratar de darle una solución de fondo y no solamente pues decir que con una camisita tome conténtese y están generando acciones sobre las personas que ya tienen un rumbo preciso quienes vivimos en la ciudad quienes tienen un trabajo formal y están siempre no es que el feriado que las vacaciones que voy a pelear por mi bono extra y así sucesivamente pero no se preocupan por la base no se preocupan por el campo ya lo hemos comentado bueno son las 7.50 ya vamos a seguir hablando mientras vamos a dar paso a nuestro compañero Darwin Cedeño también que ya se encuentra con nuestro segmento revienta las ventas así que vamos a recibirlo Darwin Cedeño reporta en vivo Darwin Cedeño se encuentra con nosotros desde algún sector de la ciudad buenos días bienvenido está como en una carpintería porque escucho que tengo tengo algo para comer pero que no se come así como dice más o menos más o menos dice el chiste se compra para comer no se come verán estamos en el domicilio de la familia Ceballos Medranda vamos a dialogar con doña Katy Katy Medranda que nos va a dar a conocer a los oyentes de 88.1 bueno ella tiene un emprendimiento que lo hace del fruto de un árbol buenos días doña Katy saludos para la gente de los oyentes de EcoFM bueno y díganos que es lo que usted prepara y con todo esto que no lo puede ver pero lo puede escuchar díganos usted bueno pues buenos días mi nombre es Katy Medranda estoy con el emprendimiento de los mates donde se hace el mate ancho como le sabían llamar o así se llama se hago las cucharitas también se hace alcancías de filtros pero no filtro para las mujeres sino filtro para colar café filtro filtro para filtrar filtrar el café este se hacen las uzungas o sernideras como se le llamaba o se le llama con el material del fruto que le traen del mate cuéntanos el proceso de este de esta de esto toda maravilla que usted lo hace como es llega el mate si me trae mi hijo me trae el producto que se llama el mate yo lo elaboro lo rayo lo limpio y pues ahí saco lo que es ya le digo el mate ancho las cucharas la uzunga este también se hacen ya le digo las alcancías se hace todo lo que es derivado del mate se hace este con este producto digamos así si teniendo en cuenta doña Cati que en la actualidad pues ya las ejecutivas de casa ya no utilizan tenemos por aquí compañeros una variedad tenemos como lo dijo hay más de 20 artículos así más de 20 entonces estas cucharas que no la pueden ver pero que la pueden escuchar el sonidito aquí que son de mate obviamente ya poco se lo ve y nos llama la atención que bueno que usted esté con este emprendimiento como también pues ya una parte económica que el centavito que entra para su hogar para su familia y así pues también que no se pierdan estas tradiciones de como su mamá su papá o los abuelitos lo usaban perennemente en sus tiempos y ahí y lo podemos hacer ahorita sí todo esto se hace del mate además este tenemos que emprender como se dice para poder sobrevivir este estas cosas son maravillosas son bonitas no sé a mí me encantan las personas piden mucho estas cucharitas los matianchos para hacer diversas cosas muchas veces hasta para tenerlo de reliquia porque poco lo utilizan ahorita poco lo lo fabrican bueno yo me voy a llevar un cosito le dicen un cosito para beber agua este es para beber currincha está perfecto sí también se hace también se hace las personas que nos están escuchando a qué número telefónico pueden llamar para que le soliciten bueno quiero un matiancho quiero la susunga quiero la cucharita para que también condicen los precios mi número telefónico es 096 849 5790 ya la dirección donde está ubicada aquí en su casa barrio san valentín kilómetro 33 una cuadra de canelo sport a una cuadra o sea entrando al barrio san valentín a una cuadra de canelo sport sí señor bueno haga la invitación para que la gente también pues le consuman esto que la verdad pues ya se ve poco común pero que sin embargo está vigente y que también se puede usar aquellos utensilios que lo hacían antes que podemos hacer la obra bueno pues a las personas pues que necesiten pues una cucharita algún matiancho alguna cernidera pueden llamarme a mi número telefónico que ya lo dije pues y solicitarme lo que necesiten que si tengo listo entonces bueno compañeros como ustedes están escuchando allá en estudios si en esta vez no nos tocó comer pero si tenemos algo para comer que son las cucharitas e incluso con esta agarro más eso más grande así compañeros entonces alguna pregunta en estudios el bototo tiene o no tiene el bototo claro que tiene el bototo no lo tengo por ahora pero si si lo si lo hago y si lo puedo tener eso es que yo le digo porque yo hice un bototo en mi casa y el agua que pongo ahí se conserva fresquita y tiene como dos litros no le entra es agua fresquita si si se hace en el tiempo de mis padres si lo tenían pero ahora yo no lo tengo pero si tengo el producto para hacerlo para poderlo limpiar y tener el bototo como lo sabían llamar y tomar agua fresquita natural y tomar agua fresquita bueno el bototo para las personas el bototo para las personas es como que usted tome una botella de agua y ya o sea es un recipiente para poder colocar agua la colada el preparado de de del currincho y muchas cosas más ya queda en su creatividad que es lo que puede colocar ahí ahora si Darwin Sedeño bueno me falta creo más campo a mí que usted porque usted sabe más que yo de esas cosas bueno desde el domicilio de la familia Ceballos Medranda desde el barrio San Valentín a una cuadra de Canel Sport nos despedimos del cemento en esta vez no es comida pero si algo para comer desde el cemento revienta la venta allá en el estudio muchas gracias buenos días qué cosas qué cosas con Darwin no tiene compostura este niño solo piensa en comida no hay solución ya porque siempre está ahí pensando y le aseguro que ahorita se ha de traer esa cuchara y ha de pasar por algún lugarcito comiendo porque yo sí tengo cuchara de mate tengo el mate tengo el bototo tengo también el cosito el coso para colocar los huevos y así sucesivamente hay para que vea el bototo es todo un arte hacerlo yo me demoré como casi un mes porque solo haces un orificio pequeñillo y por ese pequeñillo orificio tú tienes que sacar toda la pulpa del mate o sea te saca un dolor de cabeza eso sí así que páguenle lo que ella pida y dejen de estar regateando por favor porque es un arte eso es completamente un arte lleva todo un proceso bueno con que nos vamos a propósito de este tema de revienta las ventas con mate ya saldrá la nota la próxima semana por favor ya salió esta semana otra los ricos ahumados así que vayan a revisarla porque está bastante apetitiva yo solamente vi y ya tenía hambre otra vez y ya le olía a horno de leña y ya me olía sí claro que sí incluso las personas que pasan de distintas ciudades por sus trabajos también visitan estos lugares y qué bonito pues porque es una forma también de reactivar la economía de estos lugares aquí en el Carmen qué pasa con la tradicional cabalgata así que no desespere pere porque ya vamos a estar nosotros dándole a conocer bueno entonces Guillermo Lazo en esta semana se pegó los shows que ya hemos mencionado estamos cambiando nosotros de arco a arco entonces tenemos ministros pero no nuevos ministros ministros y toda la cosa ¿vas a nombrar los ministros? nos vamos con Nebot vámonos con Nebot los ministros se los dejo ahí para que vayan a revisar nuestra página de Facebook quiénes son bueno como les decía no son nuevos porque por ejemplo uno que era ministro de no recuerdo qué ahora forma parte del ministerio de otro ministerio sí para que lo entienda estábamos haciendo la analogía son los zapatos nuevos de Over que ya los utilizó un año y se los regaló a Karen pero para Karen son nuevos mientras que para Over son usados ya al hijo se los regala al hijo y el hijo muy contento dice ay tengo zapatos nuevos papá gracias pero obviamente pues ya son usados entonces lo mismo pasa con el gobierno que dice bueno vamos a tener nuevos va a haber un cambio de gabinete nuevos ministros y finalmente luego nos damos cuenta ah y aparte de que son una joyita porque incluso uno de los ministros el ministro justamente de economía había pagado a ver había pagado 36 dólares de impuestos de impuestos a la renta me parece que sí era 36 ya voy a confirmar ese dato y bueno también el nuevo director del IES tiene una una deuda muy grande bueno así son unas joyitas son unas joyitas también y creo que este tipo de cosas no se deben de normalizar porque creo que el que llega al poder el que está en lo alto pues en ese sentido debe de ser impecable impecable porque si no qué ejemplo nos están dando a nosotros este presentó nevot o no bueno vámonos con nevot justamente hablando de que él propone pasar de un modelo central a una república federal esto se manifiesta porque con toda la conmoción social que hubo y etc etc Guillermo Lazo dijo que los políticos están financiando todo aquello que el narcotráfico que la revolución ciudadana y todas cosas más entonces nevot dijo que esta es la forma para solucionar este problema en el ecuador luego de que su hija cindia dijera lo mismo problemas políticos y fundamentalmente económicos y sociales que soportamos los ecuatorianos no meditamos no hablamos y no decidimos cómo resolverlos estaríamos dando una triste demostración de que inexplicablemente preferimos seguir rodando por la pendiente del caos y la pobreza en vez de subir a la cima de la convivencia civilizada y de la prosperidad colectiva francamente me niego a creer que no seamos capaces de recuperar el equilibrio y la racionalidad sin los cuales es imposible alcanzar el éxito que todos merecemos hagamos un breve pero franco análisis que causó el reclamo que fue no solo de los indígenas sino compartido por la mayoría de los ciudadanos el detonante fue el accionar equivocado de quienes en campaña escucharon al pueblo y se comprometieron a servirlo y a enterrar el pasado probioso pero desde el gobierno hicieron lo contrario entonces ahí habla de las acciones que Guillermo Lazo y dijo que iba a hacer y no hizo entonces vamos a adelantarnos un poquito a la parte donde ya dice que necesitamos ser un estado federado y la injusticia en la distribución de los recursos que generan nuestras provincias y ciudades en vez de consolidar la unidad nacional la están destruyendo y la mejor forma de evitarlo es adoptar un modelo de país que sin dejar de ser unido sea federal alguien dijo no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado y sin duda ecuatorianos el momento de una república federal y unida ha llegado y a los que vean fantasmas divisionistas les recordamos que México Argentina Brasil Estados Unidos Alemania y Suiza entre otros son países unidos y federales el estado federal mantiene un estado central debidamente financiado que gobierna mucho y administra poco y corresponden a ese estado central entre otras cosas la política monetaria la política internacional la defensa nacional pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales es decir de las provincias y ciudades y esto implica no sólo el manejo autónomo de la porción de las rentas que constitucional y legalmente les correspondan sino la facultad de crear rentas propias y también la de dictar decisiones políticas administrativas y normativas bueno digamos que así está bien yo igual comparto algo porque en algún momento yo opinaba y decía dada el descuido que el gobierno nacional tiene con las provincias en Manaví por ejemplo llegan a abrazarse a palmear a la gente de Manaví porque somos no sé si en provincia creo que somos la tercera provincia con más votos si no me equivoco a nivel nacional entonces los políticos llegan a abrazarse a besarse a tomarse fotitos con la gente de Manaví diciendo que todo va a cambiar y no sucede nada de aquello porque Correa es recordado en ¿cuántos cantones tiene Manaví? veintitanto ¿no? veintiuno veintidós ya no recuerdo se me confunde ahora con el tema de las provincias ya consulta en internet carancita entonces ¿qué sucede? que de Flavio hacia allá Flavio Pedernales hacia allá el gobierno de Rafael Correa tomó acciones que beneficiaron a cierto sector de Manaví entonces Rafael Correa tiene digamos que un público ganado en esta zona de Manaví más no en el Carmen porque la gente que trabajó con Rafael Correa en ese tiempo Mayarly Vascones ahora la viceprefecta son gente que no han sumado nada para el cantón a pesar de que son habitantes del cantón entonces por ejemplo aquí por eso es que un candidato de Rafael Correa para la alcaldía por ejemplo la vez pasada no llegó a mayores porque para tener una alcaldía necesitaba más votación mientras que el asambleísta Vanessa Álava por ejemplo de la Revolución Ciudadana si alcanzó las votaciones porque le sumó Pedernales Flavio Alfaro Chone que eran los cantones que son parte de la zona norte mientras que en el Carmen pues tampoco tuvo una votación considerable pero llegó a la asamblea no por el Carmen vuelvo y repito sino por Manaví en sí por la zona norte entonces más o menos así está la historia y de ahí hacia atrás políticos han llegado por parte de la presidencia y ha sucedido que a Manaví siempre le han dado mi gajita échale mi gajita para que la palomita pique y se vaya entonces por esa parte si digamos que yo la entiendo de que al ser algo federado pues creo yo creo yo en base a lo que hemos estado analizando investigando se constituiría un estado federado al ser provincia Manaví estado federado Manaví y sucesivamente con las políticas que conlleva pero ¿qué es estado federado? ¿conviene? ¿se puede o no se puede? carencita nada más ese sería mi punto por ese lado un analista justamente decía es muy complicado no es viable por el momento al menos no eso tiene que pasar por un sinnúmero de procesos entonces sí sería bastante complicado además de que no es viable pero bueno me preguntabas ¿cuántos cantones? 22 cantones y también otro o en cambio otro analista político decía bueno no está mal igual escuchar cómo o de qué manera Nebot presenta esta idea ¿no? porque solamente la lanzó pero ahora sí es bueno a veces debatir estos temas como tú lo decías Manaví ha sido una provincia también bastante abandonada hay temas de por medio por ahí recordemos igual el tema del terremoto se ha quedado debiendo muchísimo con Manaví entonces por un lado quizás puede que sí sea bueno yo en ese tema pues no no sabría decir lo que es lo bueno que es lo malo cada quien lo analiza a su manera pero hasta el momento pues varios coinciden en que no es lo mejor no es lo más conveniente ahora bueno ustedes se preguntarán por qué ya estaremos hablando igual con nuestro analista político Washington Almeida a ver qué nos dice pues sobre estos estados federalistas ahora habría que analizar también la parte cómo funciona en otros países si es que esto les ha ido bien a ellos les ha funcionado claro conozco conozco de esos estados uno que estábamos conversando ayer con alguien uno de esos se declaró en bancarrota por su mal manejo o sea más gastaba que recibía o sea es que no es una solución esa es otra o sea esa es otra ahora de seguro dicen es un gasto enorme y ahí comienzan a generar peleas por ejemplo el petróleo en qué momento en qué punto se queda el petróleo para dónde se va el petróleo para dónde se va el petróleo no sé son consultas nosotros hemos estado tratando de hilar un poquito la idea a partir de este discurso de Jaime Nebot seguimos todavía analizando aquello digo yo que es una idea loca que no va a ser aceptada implantada entre otras situaciones más pero si es es como que un llamado a entenderlo por lo menos para tenerlo claro que posiblemente a futuro puede que Jaime Nebot digamos todo es posible puede que sea presidente y él quiera implantar aquello entonces para tener una idea y ya tener herramientas de nosotros decir pues eso va o no va claro bueno como les decía eso es un estado un gasto enorme 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 entonces creo que ese es uno de sus de sus puntos en contra y porque imagínate ahorita no tenemos pues el suficiente dinero estamos endeudados no tenemos el suficiente dinero como para invertir en ese tipo de cosas pero es una propuesta que es válido analizarla debatirla entonces no podemos decir no esa idea no vale esa idea no sirve Jaime Nebot está loco no todas las ideas se respetan y obviamente pues debe de hacerse un análisis con argumentos y pues bien fundamentado bueno con esto pues nosotros nos estamos yendo a la pausa o seguimos de largo seguimos paramos si quieres seguimos de largo todo el día que tenemos mucho muchas ganas de hablar pero es que el tiempo es que se nos va es que lo que pasa que cuando yo trabajo más sigo trabajando más ese es un problema de la de la adrenalina del cuerpo ya psicológicamente le explicaré en su momento cuando saque mi título de psicología vamos a una pequeña dos pausas y regresamos a hablar sobre cómo estuvo el tema del diálogo que es importante las cámaras los ojos la mirada del ecuador está en estos 90 días de diálogo yo la verdad conservo la esperanza solo porque estoy en el sector de la vía la esperanza pero no con la esperanza de que algo suceda de aquello y de eso estaremos comentando al regresar 8-11 minutos que no se atrase su reloj yo sé que usted tiene desde mañanita trabajando muy pronto se le acaba la jornada ya y otros siguen ya dándole la ruedita Karen Ponce oiga por acá nos llegan saluditos yo no sé si usted tiene ahorita en estos momentos el fondo de cumpleaños no me vaya a poner un sonidito trágico por favor pero bueno si no lo tiene no importa pero no me ponga algo tenebroso porque vamos a felicitar el día de hoy a Heidi Estefanía Ponce Vega que hoy está cumpliendo 15 años de edad le saludan sus padres Ángel Ponce María Edith Vega sus abuelitos Carlos Vega Edith Rodríguez sus tíos Carlos Julio Yajaira y Jefferson Vega Rodríguez y demás familiares le desean lo mejor del mundo y que papito Dios le siga bendiciendo a Heidi Estefanía Ponce Vega oiga prima mía para que vean no más allá nos vemos con la comida allá nos vemos con esa así sea que nos dejen la patita pero ahí estaremos no no yo con que me dejen la muelleja suficiente y el hígado pero la patita también bueno ya para usted que quiere colágeno yo no quiero no necesito colágeno felicidades a la quinceañera claro que sí vamos a continuar con más información Heidi Hernández nos está escuchando y en el barrio San Valentín lo está castigando a nuestro compañero ya vio ya vio el video pancito cafecito bolita hoy día no voy a comer dijo no hoy día voy a dieta porque ya me está creciendo la panza señores cinco panes de almidón y dos bolones se está comiendo en estos momentos y tremenda tazota de café en un mate en un mate sí solamente imagínese solo imagínese todo lo que está comiendo nuestro compañero Darwin Sedeño que dice no hoy día no voy a comer hoy día es la dieta pero ahí está bueno viendo una vez más vamos a continuar gracias por estar con nosotros recordando que tenemos un número 0984281050 nuevamente en la voz sensual y suavecita de Karen Ponce 0984281050 es el número de ciudad al día y usted no se comunica con Karen Ponce ni con Over ni con nadie es el número de ciudad al día diga quiero que me agregues al grupo de WhatsApp para estar informado hay un grupo que nosotros tenemos de WhatsApp donde compartimos información nadie más puede escribir cosas sino que nosotros noticia subida noticia entregada ahí verificada contrastada eso y que más cada semana también de lunes a viernes tenemos el noticiero de 7 de la mañana a 7 y media en Facebook así que también vaya suscríbase síganos y toda la cosa y si quiere que nosotros estemos allá para hacer un reportaje social porque necesita una silla de rueda su esposa no lo quiere lo bota de la cama esa parte no no tiene el servicio de agua le llega chocolate a través de la manguera del servicio de agua así como le llegó a Karen Ponce en la casa esta semana bueno si le llega chocolate pues échele azúcar y ya tómeselo bueno cosas así que están sucediendo nosotros encantados de poder hacer la cobertura no vamos a donde no nos invitan a veces aunque a veces caemos cuando no nos invitan pero háganos saber de su necesidad de su de su gana de que nosotros estemos allá y ahí estamos claro que sí ahora sí nos vamos con lo prometido y una oiga antes de bueno no no después entramos al tema de salud que sí porque yo traje mi mascarilla que hemos aumentado los casos la más barata no trae esa mascarilla me parece sospechosa yo no sé porque no es suya se está robando mascarilla que no es y por eso pasa este tipo de cosas señores y señoras porque tomen mascarillas que no son de ustedes no son de ustedes se las ponen y por eso se enferman así que no sean como ver Mendoza por favor mira y tiene Corvique también Darwin no 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 eso ya ya es una cosa bárbaras y dice que es para nosotros aquí tengo la foto para constancia porque si no llegan esos 20 panes y esos 4 Corviques ya vamos a ver hasta de la indignación mi compañero tiró el celular por allá ahora sí vámonos con lo prometido ahora sí pongan serios dejen de reírse tranquilos vamos ahora sí semana de diálogo recuerden 18 días de paralización movilización denuncias muertes y más ahora caminamos hacia el diálogo bueno sí esta semana ya se dio la primera mesa técnica junto al gobierno con miembros del movimiento indígena y bueno cuáles fueron los resultados primero escuchemos al ministro de gobierno Francisco Jiménez quien pues salió muy contento igual de esta reunión dijo todos los objetivos se han logrado en esta primera reunión se trató sobre la metodología y la ruta de trabajo que van a realizar y van a llevar durante estos 90 días ya está establecido los temas lo pueden ver en nuestro Facebook que se va a tratar en cada mesa técnica en esta primera mesa en la primera mesa técnica luego de esta se va a tratar el tema de la focalización de subsidios y en la segunda mesa técnica se va a tratar el tema de la moratoria de deudas escuchemos a nuestro ministro que parece más presidente que ministro mesas temáticas más la mesa de coordinación vamos a empezar oficialmente el trabajo si no me equivoco a partir del miércoles 13 de julio que se empezarían a contar los 90 días aquí las organizaciones pues tienen que terminar de consultar a sus bases sobre todo lo que se ha acordado el día de hoy pero ha habido una serie de coincidencias primero sobre la necesidad de avanzar en este diálogo de buena fe con transparencia con claridad sobre lo que podemos hacer y sobre la responsabilidad que tenemos en este momento histórico respecto del país en función de eso no ha habido mayor problema para lograr esos acuerdos sobre la forma en que vamos a avanzar como le digo hemos definido las 10 mesas temáticas más la mesa de coordinación que irá monitoreando los avances las mesas se van a reunir en principio si no me equivoco cada 10 días vamos a empezar aquí mismo aquí mismo vamos a empezar con las dos primeras mesas la una de focalización de subsidios y la otra la que tiene que ver con moratoria de deudas se aumenta el monto disculpe ministro de 3 mil a 10 mil o es esta en análisis es muy prematuro en función de eso hemos quedado también en enviarnos la documentación correspondiente para que haya los análisis previos y vayamos ya a la mesa con alguna información ya avanzada así que se podría decir que los objetivos de la mesa de diálogo el día de hoy se cumplieron en su totalidad fueron abordadas prácticamente todas las temáticas de interés para ambas partes se organizó el trabajo de manera metódica bueno aquí estaríamos diciendo que es como cuando tú reciente enamoras de la chica te la llevas te casas no sé lo que tú quieras hacer y están justamente en esa semanita donde todo es amor comprensión y ternura no pasa nada oiga pero luego de las declaraciones de nuestro presi y también me parece que el ministro de que había sido financiado estas protestas por el narcotráfico no sé qué dirá la CONAE el discurso del presidente no suma deberían de los señores de comunicación no sé quién le redacta porque eso es un discurso redactado no sé qué comunicador tiene Guillermo Lazo debería despedirlo porque o sea no lo está haciendo quedar bien están hablando de que están uniéndose sobre la conversación y vienen otros no es que esas cosas fueron no sé qué no sé cuánto entonces y comienza a alterar nuevamente la situación no hemos escuchado la posición ahora de la CONAE frente a este discurso de Guillermo Lazo que lo dio después de los discursos que estamos presentando ahora entonces no suman señor presidente yo sé que no me escucha puede que alguien de sus allegados me escuche acá pero yo sé que no le llega el mensaje pero no suma todo lo que está haciendo ya deje de estar hablando cosas sin sentido dedíquese a hacer lo que tiene que hacer pero no se pegue esos discursos sin sentido por favor ya que no da el pecho a la bala no está en el diálogo nacional pero tampoco obstruya no moleste mejor no diga nada mejor quédese calladito porque a él sí le queda la frase calladito se ve más bonito porque realmente creo que esto es un como que poner una bombita y que estalle poco que estalle en un momento preciso porque ahora está el diálogo o como les digo están ordenando las ideas entonces cuando se ordenan las ideas todo está bonito pero cuando se comienza a analizar de que lo que proponen o lo que se requiere o las propuestas no pueden llegar a corto plazo sino a un mediano plazo que más o menos equivale 5, 6, 7 años de proyección porque el gobierno nacional recuerden que solamente tiene 4 años y así como va pues ni la esposa va a votar por Guillermo Lazo entonces sucede de que todo este diálogo que van a tener ahora va a haber proyecciones entonces en esas proyecciones que va a haber intermedio pues recursos económicos recuerden que el gobierno nacional ha votado mucha gente por tal motivo tendrá que contratar gente para ejecutar ciertas acciones no sé hay muchas cosas de camino que justamente van a comenzar a generar cargo en estos diálogos y es algo de que por lo menos Karen Ponce todavía tiene la esperanza yo les dije que ya a partir del año siguiente de Guillermo Lazo si no hacía mayor cosa pues sucedió más o menos lo que nosotros veníamos vaticinando proyectando conversando de que iba a haber un estallido social no lo hubo en la magnitud que yo lo había pensado pero sí hubo el estallido social muertos quedan para corroborar aquello y entonces si no si tuvo todo este proceso de campaña no sé 10 años creo de campaña Guillermo Lazo donde ya venía se supone entre comillas con un proyecto político ya formado y yo voy a hacer esto y es lo que hay que corregir y tal cosa pero cuando llegó a la presidencial al palacio de Carondelet pues como que dijo este espacio como demasiado grande para mí entonces y no puede cumplir con esas ideas o sea no concreta y ese es uno de los males que tiene este presidente bla 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 y no concreta se parece a un político local también habla mucho hace poco entonces ese es un problema sí oiga y justamente esto de las manifestaciones bueno me parece de muy mal gusto cuando yo tengo amigos periodistas que estuvieron cubriendo todo esto de la de las de las movilizaciones me parece de mal gusto que el presidente diga que se han financiado por la 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 que cuántos millones de dólares cuando se veía se veía que periodistas sobre todo más que trabajan independientemente en medios alternativos como estas personas que habían ido hasta allá que salieron de sus comunidades llevaban pues sus cocinas comunitarias que incluso la policía quitó algunas ollas quitó algunas cocinas a estas personas que eran con lo que se alimentaban diariamente personas que también llegaban a ayudarles recuerden que fueron 18 días que las personas estuvieron lejos de sus casas entonces que se diga que fue financiada de esa manera creo que es indigna y como decía Ober pues está lanzando la piedrita y justamente de manifestaciones por acá tampoco me niego a que sea verdad tampoco me niego a que haya mano política tampoco me niego que esté al narcotráfico pero son cosas que el presidente si la va a decir por favor presente pruebas y ejecuta acciones porque eso es lo que queremos Guillermo Lazo habla demasiado y no ejecuta acciones que él tiene la autoría para hacerlo está actuando digamos que como un asambleísta tratando de buscar opiniones y pegarse sus discursos y sentidos pero no con proyecciones a ejecutar algo directo claro que sí ahora sí escuchemos también a la Conaye más abajito está el link para que usted pueda poner un poquito de lo que fue el pronunciamiento luego de la mesa de diálogo día como hoy hace ocho días a través de nuestra firma de responsabilidad las tres organizaciones fraternas hemos firmado un acta en este caso para cumplir en los 90 días y poder tener respuestas concretas este proceso de diálogo no queremos que terminen en mesas técnicas sino mesas temáticas que devuelvan en este caso las respuestas concretas por las cuales hemos salido a luchar todo absolutamente todo lo que se ha ganado hasta el día de hoy ha sido gracias a la lucha reconocemos en este caso los cuatro decretos emitidos que dan una cobertura de siete temas que aproximadamente da una cobertura de mil millones de dólares lo que significaría como respuesta de manera concreta y de manera inmediata garantizando la participación efectiva con condiciones técnicas metodológicas para que los problemas que están situados en las mesas podamos resolverla el día de hoy bajo la convocatoria de la conferencia episcopal ecuatoriana cargados de esa lucha cargados de esa dignidad cargados de esa resistencia asumimos la responsabilidad y aprobamos la parte metodológica y la parte operativa de las cuales trasladamos esta decisión a un proceso más interno de cada organización que nosotros vamos a hacer en los siguientes días donde políticamente donde organizativamente sabremos aprobar con la participación de cada pueblo cada nacionalidad en las mesas temáticas compañeros de la compañeros de la FENOCIN la CONAIE y otras organizaciones que participaron en esta jornada de lucha invitamos y ratificamos también la unidad esta unidad está bajo un proyecto político bajo demandas centrales que hemos emitido desde los sectores populares al gobierno y a las diferentes instancias del estado tenemos una situación social muy compleja bueno entonces lo que está diciendo Leonidas y sabe que las solicitudes que ellos están dialogando el día de hoy son netamente bajo un diálogo previo mantenido entre las organizaciones y lo que se está haciendo ahora no es algo inventado no es algo de que se ha venido solicitando desde hace tiempo ahora bien habíamos dicho también desde el inicio el gobierno nacional tenía los recursos las herramientas bueno digamos que no los recursos pero las herramientas para evitar que sucediera lo que sucedió si el tema de gasolina el tema de salud tardaron demasiado recuerden que el presidente dijo vamos a decretar en estado de emergencia salud luego de una semana no pasaba nada entonces son cuestiones de que todo lo que se está dialogando ahora por lógica el gobierno nacional debería de haberlo hecho ahora si con la aparición de petróleo 70 años 70 80 y toda la cosa el campo se abandonó se fue abandonando se fue abandonando proyectitos que te doy la uria un 50% que te vamos a regalar un saco de uria que vamos a sembrar un par de árboles para de esta forma reforestar y terminar el calentamiento global y un poco de cosas entonces son a veces cosas son pañitos nada más sobre una herida grande que están colocando y no funcionan así entonces comprenden la situación comprende Karen Ponce claro que lo comprendo ahora sí ha llegado nuestro invitado especial yo no sé si nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa y luego porque vamos a transmitir por Facebook sí 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 estaremos en Facebook sí por favor ya 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 vamos a la pausa ya regresamos con Jorge Mero al respecto de cómo está la actividad festiva de la SOGAN vamos a hablar un poquito de todo y estaremos llegando ya hacia la cabalgata yo ya tengo mi caballo termino de la radio me monta mi caballo y nos vamos a la cabalgata pero en la tarde en la tarde Ciudad al Día FM póngale a transmitir Karencita porque nos vamos a el diálogo ya que habíamos mencionado actividades de ferias festividades de SOGAN muchas actividades se están haciendo este sería la este sería la primera vez luego de dos años que se reactivan las cosas y se han planificado cosas bonitas se han llegado a diálogos se han llegado a reuniones consensos y muchas cosas más de los cuales queremos tratar el día de hoy con Jorge Mero buenos días gracias por estar acá hola muy buenos días gracias obviamente por la invitación y gracias también nuevamente a Radio Eco por pues darnos estos espacios para que la ciudadanía conozca de todas las actividades pues que vienen ya desde el 29 de 24 de junio pues ya tuvimos actividad grande como es la elección de Reina pues ahora yo creo que viene también lo más grande y ya para también poder festejar al Carmen en sus fiestas patronales pues la Asociación de Ganaderos del Cantón El Carmen tiene hoy previsto ya la gran cabalgata de confraternidad en la cual estimado Over tenemos aproximadamente más de 500 visitantes de diferentes ciudades del Ecuador Santo Domingo Manaví Los Ríos y pues estamos listos acá para ya recibirlos se ha coordinado con ellos que estén a partir de las 12 del mediodía para poder dar una cabalgata que inicie como más tardar a la una y media de la tarde pues el recorrido realmente será por la avenida 3 de julio justo los tradicionales de la chone era sector plaza cívica municipio avenida chone y llegaban hasta la azugada si así es pero bueno nosotros tuvimos ya al momento que hicimos los permisos correspondientes nos dieron el permiso de la avenida 3 de julio me imagino que por el tema del asfaltado pues también un poco cuidan ese sistema pues y yo creo que la autoridad del turno tendrá su razón por darnos el permiso en la avenida 3 de julio pero lo importante es que las personas que quieren cabalgar las que realmente gustan ver estos espectáculos pues se tendrán que dirigir a ese sector nosotros saldríamos o en este caso el orden de salida será desde recepciones calú ahí estaríamos nosotros ya hicimos ayer la revisión con los policías el comisario el intendente pues para ver cómo va a ser directamente todo este recorrido desde calú estimado over hasta la avenida chone recinto ferial es importante indicar a la ciudadanía que desde la esperanza justo aquí cerca de la esperanza todo lo que es avenida 3 de julio hasta la avenida chone recinto ferial se van a utilizar los dos carriles si los dos carriles para evitar cualquier cosa tanto tráfico los caballos que van a estar entonces para que puedan ir acomodándose y pues que puedan viendo el espectáculo y desde calú una sola vía que en este caso sería la que viene exactamente desde calú una sola vía así que hay que tener mucho cuidado pues y estar ahí pendiente para que puedan observar esta linda cabalgata bueno chévere entonces ya vamos a remarcar eso al final vamos a hablar un poquito sobre el tema de feria como está la organización ya habíamos hablado de ya transmitimos nosotros el reinado hemos compartido también otras otros programas más que han habido como está planificado el interno de la feria que también es como una fiesta del carmen alterna a la fiesta del carmen formal municipal así es así es bueno nosotros como asociación de ganaderos del cantón del carmen pues ya tenemos muchos comerciantes empresas que se suman a este gran espectáculo que se va a dar en la expo feria número 33 en la cual pues todos todos los comerciantes artesanales y es muy importante ver indicar a la ciudadanía que esta vez esta feria está como dividida hablando de dividición es por espacios antes tendríamos que la carpa cervecera era el inicio entrábamos y ahí estaba la carpa cervecera no ahora es muy diferente nosotros en este caso la asociación de ganaderos hemos realizado un espacio muy bonito en la parte de abajo donde es el rodeo montuvio donde serán ahí a más de donde van a estar todas las reces tendremos el rodeo montuvio que se le ha realizado más asientos como casi vid para que la ciudadanía pueda observar lo lindo del rodeo montuvio que ya también están listas las haciendas que vienen desde Salitre vienen desde Loro vienen Mocache estarán con nosotros acá dándonos tenemos un gran espectáculo también el tema taurino que los payasos y todo pues que vamos a tratar de que la ciudadanía siempre siempre tenga esa diversión importante y los que no conocen pues tenemos unas bases grandes donde las reces van a estar y así mismo en esa área tendremos empresas veterinarias agroquímicas que estarán cerca donde debe estar ahí y se ha implementado una pista una pista de 20 por 30 donde tendremos ahí el juzgamiento de ganado o sea todo vamos a hacerlo en ese sector donde el ganado de diferentes razas pasará por ahí y estará en el concurso de que todas las haciendas nos vayan a visitar así mismo pues tendremos a las empresas instituciones financieras empresas comerciales empresas vehiculares que estarán con nosotros en la parte de arriba así mismo artesanales comerciales juegos mecánicos para niños que estarán todo en la parte de arriba y al final donde siempre se hizo la elección de reina de Azogán pues ahí serán todos los espectáculos esa es la carpa cervecera grande donde tendremos todos los espectáculos ahí se presentará pues desde Puerto Rico exactamente Treble Clan que estará con nosotros imagino que es el día 15 el día 15 de julio esos son shows gratis o sea entras a la feria y entras al show los shows no los shows si son pagados si los shows son pagados la entrada a la feria es totalmente gratuita el tema del rodeo ese también es pagado es pagado solamente el acceso a la feria para que puedas ir a observar comprar o a divertirte pues ahí sí pero tienen todos un costo así mismo pues tendremos aquí artistas locales y nacionales como también Waldo King tenemos artistas locales y también pues muchos que se suman y también la orquesta rumbanera que estará con nosotros acá creo que es el día 16 creo que se ha hecho un espectáculo para todos para jóvenes también para niños porque el domingo en la tarde habrá algo para niños y pues también para adultos quienes puedan divertirse de la mejor forma nosotros vamos a tener un tema también de seguridad tratando de que la ciudadanía se sienta cómoda así mismo Scanner estará con nosotros y pues hemos pedido también al ejército ecuatoriano pues que nos debe también esa protección para todos estos días de feria esperemos que todo sea una excepción y gracias a la policía nacional también que siempre nos está colaborando y a todas las entidades pues que ha colaborado que estas fiestas patronales pues de la asociación de ganaderos en especial ojalá Dios quiera sea un éxito y pues que realmente pues que todo el mundo disfrute de la mejor manera y ahora con muchas ganas dos años de haber estado fuera de esta actividad ustedes también los retoman nuevamente fresco así es nueva gente al accionar y eso está buenísimo también de toda la preparación asumo yo que han tenido sus días negros tus noches oscuras de estar preparando todo aquello porque decirlo ahora contarlo de punto 1 2 3 4 al 10 es suave pero el manejo viene desde cuándo así es toda la logística viene a partir del mes de mayo en realidad es todo el momento de elegir las comisiones quien está a cargo de cada comisión el administrador donde fue elegido pues en todas esas cosas se ha venido sumando pero lo más importante pues que también tenemos y pues están dentro de la gente en este caso la experiencia que se tiene pues no yo creo que aquí ahora lo que retoma solamente ya es tener la logística que ya la tenemos clarísima y pues hacer todo el espectáculo que es lo más importante y pues nada yo quiero invitar a la ciudadanía que se dé cita desde el día de hoy a la gran cabalgata de confraternidad que se dará desde la avenida 3 de julio hasta la avenida chone exactamente desde calú hasta el recinto ferial tendremos a los caballistas a más de 500 caballistas que estará con nosotros en nuestro en nuestro cantón y también informando de pues que esto es una reactivación muy buena económica para todas las personas tanto comercial hoteles porque ya tenemos a muchas personas que se han instalado esta noche y pues para nosotros es muy importante que eso exista acá en nuestro cantón bueno chévere entonces toda la seguridad recuerden desde calú viene la cabalgata por toda la avenida 3 de julio llega la esperanza y la esperanza desde la 3 de julio desde la esperanza y chones se convierte en una sola vía así es y pues importante la hora es a partir a las 12 del día se ha citado a todo el personal consideramos y estimamos que a la una y media se sale ya la cabalgata así que estén atentos a toda la ciudadanía y poder expectar de la mejor manera a este gran pues evento que se va a dar el día de hoy ya bueno entonces ya los comentarios pienso que ahí estamos ya solventando la duda que tenía la cabalgata avenida chone decía jorge que no se va a llevar posiblemente tal vez las autoridades del municipio han llegado a la idea de que el asfalto puede ser afectado por las pezuñas de los animales entonces dado de que es más pequeña una pezuña que un vehículo el rodaje entonces posiblemente puede que el asfaltado se vaya a dañar entonces por eso no se realiza por la avenida choni y han tomado esta ruta de acá así que pueden posicionarse a lo largo de la vía nosotros en Ciudaldía vamos también a hacer recorrido ya tenemos un caballo para Karen Ponce que va a estar recorriendo así que vamos nosotros a transmitir también a través de Ciudad al Día parte de lo que vaya a suceder también Jorge muchas gracias por estar acá y bueno y nos vemos luego así es gracias muchas gracias ¿sabes cabalgar? sí claro claro pero te cuento sí sí sé la verdad pero te cuento que no voy a estar tú sabes yo no voy a estar en el caballo voy a estar en la organización tú sabes como debe ser siempre te va a ti y a mí parecemos iguales corriendo pero yo creo que esto es lo importante pues para poder dar un gran espectáculo nuevamente gracias y nuevamente invitar a la ciudadanía el día de hoy la gran cabalgata por la avenida 3 de julia desde Calú hasta la avenida Chone en este caso hasta el recinto ferial a la una y media de la tarde es previsto ya salir la caravana así que los esperamos ¿cuántos exponentes me decías? casi 500 exponentes mira eso va a ser toda una maravilla tendremos dos plataformas grandes ¿habrán bueyes? generalmente te cuento que sí habían considerado creo que dos esperemos que los traiga una pues nuestra reina quería salir en uno de esos no sé si se habrá hecho bien la gestión ella le dije a ella que lo haga directamente a nuestra reina que la esperamos acá y también vamos a tener la visita de las reinas de Azogán de Santo Domingo que estarán con nosotros así que es un espectáculo gracias esperamos a cada uno de ustedes muchísimas gracias muy bien con nosotros Jorge Mero al respecto de las festividades de la Asociación de Ganaderos y la Cabalgata que es el punto llamativo que tenemos nosotros en el día de hoy así que no se lo pueden perder nosotros estaremos compartiendo esa información a través de Ciudad al Día en Facebook ahí lo podrá ver así que no se lo pierda 8.41 minutos vamos a continuar con más información aquí en Ciudad al Día FM Ciudad al Día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día Buenos días seguidores de Ciudad al Día arrancamos con este segmento de deportes este sábado 9 de julio que gusto poder acompañarlos una mañana más en ECO 88.1 y arrancamos con noticias porque escuchen bien el partido inaugural del mundial entre Qatar y Ecuador cambiaría de horario una posibilidad que no es oficial ahora pero les traemos la nota el partido entre Qatar y Ecuador correspondiente al cotejo inaugural del mundial de Qatar 2022 cambiaría de horario la nueva fecha tentativa sería el próximo domingo 20 de noviembre del 2022 un día antes de su programación original el lunes 21 de noviembre el gobierno qatarí y el comité organizador de FIFA tendrían ya un acuerdo para adelantar este cotejo para que así Qatar esté en el partido que abriría la cita mundialista previo al debut de Ecuador en el mundial estaban programados los partidos de Senegal contra Países Bajos e Irán contra Intraterra que significa esto bueno se recuerdan que hubo mucha controversia en cuanto al primer partido que se jugaba entre que Ecuador abría o no abría el mundial o jugaba o no jugaba el partido inaugural si bien ya después de la resolución que hizo ya después de todo el sorteo de grupos si bien Qatar y Ecuador no era el primer partido que se jugaba en el mundial si sería el partido inaugural es decir que tendría la ceremonia de inauguración sin embargo están tomando en consideración hacerlo un día antes de lo ya planificado aún no existe un pronunciamiento oficial de este posible cambio pero es lo que se rumora Qatar y Ecuador jugarán su duelo en el estadio Albaid con capacidad para 60.000 espectadores la hora a la que se cambiará el partido aún está por confirmarse así que les dejamos ese datito para que ustedes estén pendientes de lo que pasará y es que queda nada que estamos julio queda agosto septiembre octubre y noviembre menos de cuatro meses para que se llegue la gran fecha mundialista recuerden que se oficializó que se va a poder la lista de jugadores convocados será de 26 jugadores y vamos a ver qué pasa con la plantilla de Ecuador mientras tanto tenemos más noticias para ustedes y entre fútbol entre fútbol entrenadores que pasará tenemos a Santos quien despidió a Fabián Bustos por los resultados obtenidos y ya les vamos a comentar la nota pero antes vamos a comentarles un poco de lo que pasó con el con el caso Bayron Castillo y el abogado de Chile quien pide que Bayron Castillo testifique frente a la FIFA el abogado que representa al fútbol chileno prepara una última jugada en su intención de que la FIFA falle a favor de Chile y deja fuera a Ecuador del Mundial de Qatar 2022 por el caso de Bayron Castillo para la apelación del fallo que favoreció a Ecuador Carleso buscará que Castillo testifique frente al tribunal de la FIFA con la intención que el futbolista ecuatoriano muestre la fragilidad que mostró el ahora defensor del León de México en los momentos más álgidos de la controversia antes de que se conociera el dictamen así lo recoge el portal la tercera de Chile donde cita lo ocurrido en un partido del Barcelona de Guayaquil su ex club el carrillero sencillamente se quebró durante un partido y lo abandonó entre lágrimas esto quiere aprovechar el abogado brasileño y se proyecta que sometido a una presión extrema como verse enfrentado a un panel de abogados expertos en la materia que lo tiene envuelto en la controversia Castillo puede entrar en contradicciones que resultarían claves para un dictamen que vaya en la línea contraria del original y en los fundamentos y en lo fundamental en que a partir de ellas el panel pueda formarse convicciones distintas que las que inspiraron la resolución de los jueces que entregaron el primer fallo a favor de Ecuador continúa la nota periodística por lo que Carleso urge programar urgentemente una audiencia presencial como es preferible en Zurich en Zurich que es la sede de la FIFA o por teleconferencia para que las partes es decir Chile Ecuador y el jugador presenten sus argumentos y especialmente para escuchar las explicaciones del jugador sobre las acusaciones esto en cuanto al tema que ya se habría dado por cerrado hace unos hace algunos días cuando la FIFA falló a favor de Ecuador sin embargo obviamente y como en todo proceso legal Chile iba a tener su oportunidad de una apelación la tuvo la está realizando y bueno lo que se pide es que Bayron Castillo pueda presentarse en una audiencia ante las autoridades de la FIFA que se resolverá tendremos los resultados en unos días y por supuesto que los compartiremos con ustedes aun cuando Ecuador ya celebró que por fin ya sin ninguna duda estaba dentro de el mundial aun hay estas cuestiones que hacen por ahí no dudar pero sí que nos queda en incertidumbre de qué es lo que puede llegar a ser dentro de las organizaciones porque esto ya pasó de ser fútbol a ser cosas de escritorio Ecuador se clasificó cuarto en las eliminatorias sudamericanas y se clasificó jugando sin embargo bueno son cosas de escritorio que vamos a ver cómo siguen sin embargo vamos a hablar de uno de los seleccionados ecuatorianos y estrellas del fútbol Gonzalo Plata y es que el Valladolid aún no llega a un acuerdo con el Sporting de Lisboa por el traspaso de Gonzalo Plata el mediocampista ecuatoriano Gonzalo Plata todavía no ha firmado su contrato con el Valladolid para jugar en la primera división debido a que el equipo español no llega a un acuerdo económico con el Sporting de Lisboa por el traspaso del futbolista al conjunto portugués es dueño es dueño del 50% de los derechos deportivos y económicos del volante de 21 años y el Valladolid habría ofrecido 3 millones de euros más otros 4 millones en variables por logro según reportó el diario Abola de Lisboa el otro 50% del jugador aún pertenece a Independiente del Valle sin embargo según señaló diario El Mundo el Sporting había incrementado la oferta hasta los 10 millones de euros con el argumento de que otros clubes ofrecían más dinero por el jugador Plata esperaba firmar su acuerdo la noche de este jueves 7 de julio pero no podrá hacerlo hasta que se confirme su traspaso definitivo queremos que esté con nosotros está en negociaciones pero no son fáciles yo sí quiero que esté dijo Pacheta entrenador del Valladolid en una rueda de prensa sobre la incorporación del esmeraldeño el seleccionado ecuatoriano fue uno de los más destacados en el ascenso del Valladolid que decidió hacer efectiva su opción de compra sin llegar todavía a un acuerdo definitivo vamos a ver qué es lo que pasa con Gonzalo Plata y qué es lo que se define cuando también se rumoraba que Piero Incapié estaba por pasar a manos del Tottenham por un acuerdo de 40 millones sin embargo esta semana presentó la camisa oficial del Bayern Leverkusen y también se reincorporó a sus entrenamientos por otro lado Independiente el Valle elimina a Lanús y se clasifica a cuartos de final de Sudamericana los rayados del Valle empataron por 0-0 ante Lanús en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana este jueves 7 de julio Jonathan Bauman fue expulsado al comienzo del segundo tiempo Independiente del Valle consiguió una sufrida clasificación en el estadio Ciudad de Lanús con un hombre menos durante 45 minutos el club ecuatoriano el club ecuatoriano obtuvo su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ambos equipos tuvieron un nivel similar durante el primer tiempo y las ocasiones más claras se dieron por los disparos de fuera del área sin embargo la segunda parte del cotejo comenzó con una mala noticia para Independiente del Valle cuando Jonathan Bauman fue expulsado por un pistón sobre Matías Pérez con un hombre menos el partido fue una pesadilla para el club ecuatoriano que sufrió las constantes llegadas del conjunto local sin embargo pudieron llevarse un buen resultado con ese resultado el marcador global fue de 2-1 para Independiente del Valle y los de San Golqui se clasificaron de esta manera a los cuartos de final de la Sudamericana donde se enfrentarán al Deportivo Táchira de Venezuela cerramos este segmento de deportes con lo que les comentamos anteriormente y es que Santos despide a Fabián Bustos tras ser eliminado de la Sudamericana el club brasileño informó este jueves el 7 de julio que despidió al técnico argentino Fabián Bustos después de que el equipo fue eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana por el Deportivo Táchira de Venezuela el Deportivo Táchira eliminó en los penaltis por 2-4 al Santos tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario el mismo resultado del partido de ida de octavos de final la actuación de Bustos era cada vez más cuestionada ya que el PXC tan solo ganó uno de los últimos 13 partidos que disputó entre la Liga Nacional la Copa de Brasil y la Sudamericana además de la eliminación en el torneo de la Conmebol el equipo paulista tampoco vive su mejor fase en el Campeonato Brasileño en la que ocupa la décima posición con 19 puntos 10 menos que el líder Palmeiras con esto nosotros nos despedimos seguidores de Ciudad Alía ha sido un placer poderlos acompañar y darles un pequeño y breve resumen de lo que ha acontecido en el deporte nacional e internacional mis compañeros siguen con ustedes en Estudios que tengan un buen día Malena Segovia con la actualización informativa deportiva más importante de la semana son las 8.51 tenemos el momento de hacer un refresh pero antes de hacer un refresh vamos a regalarle unos minutitos para decirles cómo estuvo el desfile del 3 de julio pues estuvo como estuvo o sea han habido desfiles mejores sí o sea no es que es el mejor desfile lo único mejor del desfile fue la avenida y las unidades educativas que hicieron su presentación muy bonitas todas ellas todas 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 bueno todos los que participaron estuvieron bonitos para que no decir ah es que Ciudadaldía solamente quiere unos cuantos no todos estuvieron bonitos pero primero no hubo organización de seguridad nadie de la policía y cabe mencionar que esto estas acciones se toman sin más no me equivoco en una mesa de operaciones donde constan cada uno de los representantes de salud seguridad etc etc que le llaman COE no que le llaman COE bueno no sé entonces parece que el no sé quién estaba a cargo de aquello pero el presidente del comité de fiesta es o era el concejal Gustavo Moreira entonces esta comisión tenía que reunirse con las partes para llegar a un diálogo y poder planificar todas las acciones que se iban a hacer bueno entonces parece que esta comisión no habló con seguridad con policía no hubo barricada la gente se metió al espacio pero ya vamos a comentar esa parte entonces no hubo policías desde el inicio el desfile ya iba por la policía y los vehículos iban y venían desde ese trayecto desde el municipio hasta la policía las personas pasaban por la parte del medio las personas iban caminando en medio etc entonces ese es el primer punto flaco ya habíamos dicho vía bonita toda la gente participó faltó mucha más gente entonces en ese tema no hubo para nada coordinación de seguridad si bien decía la gente ah no pero no hubo seguridad y todo el mundo se comportó bien digamos que sí porque la vía da para da para más o sea la vía es ancha a diferencia de hacerlo frente al parque que la vía es angosta entonces no es lo mismo colocar mil personas ahí en la calle frente al parque central que colocar mil personas en el sector de la plaza cívica comprenden porque el espacio es mucho más grande entonces digamos que la gente estaba organizada así porque estaba distribuida en toda la vía pero que organizada que no se metía a la calle eso no eso nada que ver porque se metían de una manera incluso cuando fue casi casi al final a los pobres militares no me cambie el episodio porque ya me está contando el final de la película donde muere el actor corra 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 entonces ya entonces de ahí pasamos vamos a la otra parte ahora hablemos algo que usted haya visto carencita en ese intermedio porque si no nos pasamos al final ya vamos a la parte final que más hacía falta bueno y en ese intermedio que más hacía falta pues yo creo que también una falta de respeto creo yo y eso todo el mundo lo manifestó que no se les diera una ubicación respectiva a las rey a las candidat bueno a las reinas a la reina reina y reina de Azogán entonces vimos creo que la mayoría de personas vimos que ellas ya llegaron terminaron y se supone que obviamente tenían que tener ellas un lugar pero a la final ellas quedaron en la nada quedaron como bueno y de aquí se supone que obviamente de ahí alguien tenía que llevarlas a la tarima a darles un lugar por ahí pero no pasó y hablamos de esto siempre para que comprendan la política es una cosa el político es otra la política quedará por siempre forever es como el amor que tú le sientes a tu esposa a tu suegra no sé entonces esa es una cuestión que dura forever pero el político desaparece entonces ¿qué sucedió? que el político no se levantaba a rendirle honores a ciertas personas que pasaban frente a la tribuna así como no se le dio chance porque esto digamos que no es tema de alcalde este es tema de protocolo de a quienes hayan designado en el tema de este desfile que llegan las candidatas si bien habían jefes departamentales sentados en la tribuna por ejemplo sáquenme a esos jefes departamentales súbame a las autoridades por ejemplo estoy poniendo un ejemplo nada más entonces esa coordinación fue la que conllevó a que estas niñas o a que la reina de Azogán pues termine sentadita en una silla ahí disfrutando con el pueblo el desfile ya y lo otro que como digo las autoridades en este caso el alcalde no le rendía tributos también a quienes estaban rendiéndole tributo al Carmen uno de ellos nomás por poner como ejemplo nada más la universidad casi como una idea vaga ¿no? generalmente el político se levanta así no le guste porque está sobre la política no sobre el orgullo político que es diferente tiene que levantarse fingir una sonrisa y fingir que aplaude ¿no? para poder cumplir con su papel dentro de la política ¿comprende? ¿no? entonces eso no sucedió tampoco estas son cosas que no les cuenta nadie más nosotros les contamos y no porque odiamos al municipio o sea en ningún momento podemos odiar al municipio porque es del pueblo no porque odiamos al alcalde actual en ningún momento no hemos conversado con él nunca por tal motivo no te podría decir que lo queremos pero tampoco lo odiamos o sea lo mismo que hacemos con Guillermo Lazo lo hacemos de manera local es una autoridad y ya se merece el respeto la consideración dentro de sus funciones como autoridad y tal como todos la gente que vende la tortillita el que vende el pan de almidón todos se merecen un respeto ¿no? pero entonces son cuestiones que sí fueron comentadas y ahí sí vamos a la parte que usted me decía de la parte final la cereza el pastel ¿qué era? los militares ah sí ah ya entonces el desfile en el pensamiento popular de la ciudadanía el desfile termina con qué? termina con ¿cuál es el bloque que cierra? con nuestra unidad educativa el Carmen correcto entonces ahí viene la unidad educativa el Carmen y todo mundo a la calle pero tras de ellos venía un grupo de danza y tras del grupo de danza venía la vieja guardia y tras de la vieja guardia venía la parada militar que en el programa principal que alguna vez conocimos porque tampoco nos entregaron no había parada militar después se implementó esa parada militar bueno entonces en términos generales dentro del del consciente popular el colegio nacional cierra y todo mundo a calle entonces no se le rindió el homenaje a la parada militar o sea digamos que gastaron pólvora en gallinazo o sea todo el recurso que nosotros como pueblo le pagamos porque ellos no vienen gratis ellos vienen porque tienen que darle comidita transporte y así sucesivamente a esos militares pues se fue tirado al tacho de la basura así como usted dejó el papel botado en medio de file así quedó nuestro dinero entonces son cuestiones que así se dieron ojalá que el próximo año no sea así recordando de que estamos en una temporada política ojalá que el alcalde o la alcaldesa y quienes entren a trabajar con él o ella piensen en el trabajo de la política más no en el político porque así no funciona la cosa el político deja de ser político cuando ya llega a convertirse a autoridad y ahí tienen que trabajar en mancomunidad de la política no pero es que el político sí sí sigue siendo político pero va a trabajar sobre la política entonces comprendan que hay reglas que hay que respetar considerar así no me agrade así no me agraden como persona a mí pues yo tengo que recibir a todo el mundo hablar con todo el mundo escuchar a todo el mundo arreglarle la calle a Karen Ponce si no le gusta a Karen Ponce darle agua a Darwin Cedeño si Darwin Cedeño le calma no importa porque no le está dando el agua a Darwin Cedeño le está dando agua al barrio donde vive Darwin Cedeño así no más así no más queridos oyentes entonces así estaba el fin eso por mi lado entonces nada más son puntuaciones nada más mis queridos amigos yo sé que nos tienen monitoreando a gente del municipio el noticiero está bien vaya coméntenles todo lo que les hemos dicho pero sin aumentar por favor y sin restar sí porque por ganarse unos centavitos y gracia pues le van aumentando un poquito más y ese no es el punto nosotros nos estamos escuchando la próxima semana claro que sí y de lunes a viernes nos estamos viendo en la cabalgata y ahí sí siga con lo suyo nos estamos viendo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7.30 por Ciudad al Día en Facebook y YouTube así que los esperamos por allá nuestro tiempo ha terminado nosotros muy agradecidos con ustedes por acompañarnos un sábado más nuestro trabajo sigue porque ahorita nos vamos a Fitward y luego nos estamos yendo pues a la cabalgata así que a disfrutar de estas fiestas claro que sí muchas gracias a los pancitos que nos envió Heidi Hernández del barrio San Valentín muchos panes señorita muchos panes se tomó a pecho con uno cada uno sería suficiente pero muchas gracias por tomarse esa bondad de enviar eso para acá 9 con esto nos vamos muchas gracias gracias